Buenos días a todos, bienvenidos a este acto de celebración del décimo aniversario de Andalucía CER. Es un día muy especial para todos los que formamos parte del equipo y a los que tengo el honor de representar hoy. En su nombre le doy las gracias por la maravillosa acogida que tienen todas nuestras convocatorias. Les aseguro que nos reconforta y nos anima a seguir trabajando. Este año las circunstancias tan excepcionales que se han dado y el esfuerzo que ha supuesto afrontarlas nos ha impedido organizar el ya conocido Sede Day. Pero no queríamos dejar pasar el 2020 sin compartir algún rato con todos ustedes. Pensamos que una buena excusa era invitarles a celebrar el cumpleaños de nuestro CESIR y ya de paso volver a compartir un espacio de debate y reflexión en torno a la ciberseguridad. Un tema que tantas veces y en tantas ocasiones nos ha reunido a lo largo de estos años. No voy a hablar sobre la importancia de las tecnologías digitales ni de cómo dispositivos y redes han posibilitado mantener nuestra vida en estos momentos tan complicados, porque ya todos ustedes lo saben. Pero sí creímos que pasado este año de toda distancia era fundamental reflexionar en común sobre cuánto más o menos vulnerables somos que hace un año y sobre cómo podemos ayudarnos a ser lo menos. Hoy celebramos diez años de la puesta en marcha de Andalucía CER. Diez años acompañando a la Administración autonómica, velando y garantizando por la seguridad de sus sistemas, generando confianza en la sociedad, aportándoles tranquilidad en ese tema tan candente como es el uso de sus datos. Este recorrido nos ha permitido estar preparados y poder hacer frente a circunstancias inesperadas, inimaginables hace apenas un año y por eso queríamos celebrarlo. Con esta intención hemos diseñado este evento virtual en el que nos veremos y nos comunicaremos con mucha complicidad y ánimo de reflexionar y compartir, a pesar de los kilómetros que nos separan. En la jornada de hoy conoceremos el momento actual que vive Andalucía CER y cómo han sido estos diez años de trabajo y tomaremos el pulso de nuestro sector a través del diálogo con los responsables del resto de CSIRS, que comparten la misma misión de proteger a sus respectivas Administraciones. Trataremos de compartir nuestro recorrido, nuestros desafíos y les insto a que nos hagan llegar cuantas aportaciones consideren a través de la web y de Twitter usando el hashtag Andalucía CER 10 años. Estoy segura de que su aportación junto a la de todos los ponentes será muy enriquecedora. Sin más dilación paso ya a la palabra a Antonio Sanz, viceconsejero de la Presidencia Administración Pública Interior de la Junta de Andalucía, que va a inaugurar este acto. Buenos días, viceconsejero. Un placer contar con su presencia. Deseo la palabra. Muy buenos días a todos y todas. Muy buenos días. Es para mí un gran placer darle la bienvenida a este acto conmemorativo del décimo aniversario de Andalucía CER. Quiero agradecer y felicitar a la Dirección General de Estrategia Digital y de Gobierno Abierto, a María Pérez Naranjo y a todo el equipo de Seguridad TIC de la Junta de Andalucía, la organización de este importantísimo evento. Doy una calorosa bienvenida a los representantes del Centro Criptológico Nacional CER, señor Candao, y a los representantes de los CERCID, de la Junta de Galicia, Gustavo Hervás, del Gobierno Vasco, Ancier Martínez, de la Generalitat Valenciana, Alourdes Herrero, de la Generalitat de Cataluña, Juan González, y del Gobierno de Murcia, Javier Porté. Muchísimas gracias por estar y compartir este momento con nosotros. A todos y todas, gracias por vuestra participación en este evento tan significativo para la Junta de Andalucía y este cumpleaños de diez años de Andalucía CER. A los que asistís a este evento de manera online, a través de internet, lamentablemente por las circunstancias que vimos, igualmente, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Cada día se cometen, de media, hasta ocho millones de ataques informáticos de diferente intensidad en todo el mundo. Tomando como referencia el año 2019, el Centro Criptológico Nacional gestionó un total de 42.997 incidentes de ciberseguridad, mientras que a nivel de Andalucía, el Centro de Respuesta Anticidentes de Seguridad Informática Andalucía CER gestionó un total de 7.752 incidentes. Estas cifras, que confirman una tendencia creciente a lo largo de los años, ponen de manifiesto la magnitud del problema al que hay que hacer frente. Buena parte de estas prácticas de ciberincidentes tienen como destino el sector público. La Junta Andalucía cuenta con la mayor red corporativa de telecomunicaciones de España y estamos entre las mayores de Europa. Conectamos casi 10.500 sedes y centros de trabajo de la Administración Autonómica. Entre ellas, más de 4.000 centros educativos, más de 2.000 centros sanitarios y casi 4.000 centros entre sedes administrativas y otros centros en los que desempeñamos la tarea diaria, más de 250.000 empleados de la Administración Autonómica. Conscientes de la complejidad del contexto a proteger, hace una década se puso en marcha esta gran iniciativa Andalucía CER. Andalucía CER responde al compromiso del Gobierno andaluz por garantizar el derecho a la ciudadanía a relacionarse con la Administración Pública andaluza por medios electrónicos seguros, focalizando su atención en la protección de los sistemas que soportan los servicios públicos. Durante estos años que hoy conmemoramos, Andalucía CER ha tenido un papel protagonista en la coordinación de las respuestas ante campañas como la de WannaCry de 2017 y, asimismo, se ha servido de barrera de protección de los organismos de la Junta en los diversos incidentes de tipo ransomware sufridos por grandes corporaciones tecnológicas proveedoras de servicios TIC de la Junta Andalucía el mismo año pasado. Andalucía CER no realiza su actividad de forma aislada. Eso está claro y es una de las partes fundamentales del éxito. La colaboración con otros organismos públicos y entidades privadas se hace fundamental para reforzar las capacidades de este gran equipo. En este sentido, existe un protocolo de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Centro Criptológico Nacional dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, como todos conocéis. Este acuerdo es el gran paraguas que nos permite coordinar acciones e impulsar estrategias e iniciativas conjuntas en el ámbito de la ciberseguridad en nuestra autonomía. Para hablarnos de estas y de muchas otras acciones que afectan a la seguridad en el sector público, hoy contamos con la presencia, como decía y saludaba, de Javier Candao, jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. Muchísimas gracias. Andalucía CER es, asimismo, miembro del grupo CECIR, que es una plataforma independiente y sin ánimo de lucro conformada por equipos de respuesta a incidentes de seguridad, tanto del ámbito público como privado, cuya misión es cooperar tanto en el terreno de la respuesta a incidentes como en el desarrollo de proyectos conjuntos que contribuyan a la mejora de la seguridad nacional. Ahí se sientan las bases de proyectos comunes y se intercambia información, entre otros, por los representantes de los CECIR autonómicos que nos acompañáis hoy en una mesa redonda. También muchísimas gracias por toda la ayuda y el gran trabajo en equipo que hacemos. Andalucía CER, como sabéis, se integra también dentro de una iniciativa mayor denominada SEDIAN, Seguridad Digital de Andalucía, que es el nombre bajo el que se lanzan todas las actuaciones de la Junta Andalucía para garantizar la seguridad digital dentro de la Administración Pública Andalucía, pero también para promover la confianza que necesita la ciudadanía en nuestra Administración. La reciente reestructuración de competencias en la Consejería de Presidencia, estoy convencido, va a venir a reforzar el papel de las tecnologías de la información, de las TIC, en la Administración de la Junta Andalucía, como un elemento habilitador en la prestación de unos servicios públicos que queremos sean cada día más modernos, cada día más cercanos, pero también más seguros para el conjunto de la ciudadanía. Como parte esencial de las TIC, las políticas en materia de ciberseguridad centran su atención en el cumplimiento legal y normativa, con especial atención al esquema nacional de seguridad, la promoción de la seguridad digital, así como la prevención y respuesta a las ciberamenazas. A todo ello, se han dedicado muchos años de trabajo por grandes profesionales. Ahora también, con la creación de la Agencia Digital de Andalucía, que va a empezar a partir de enero, seguimos dando pasos determinantes para convertir a Andalucía en una región líder en la transformación digital, con el objetivo de mejorar los servicios prestados a la ciudadanía y que posicione a la comunidad autónoma como región pionera en innovación. Queremos generar confianza y queremos generar seguridad. Queremos una administración útil al servicio de la ciudadanía y las empresas y estamos convencidos que con la nueva Agencia Digital de Andalucía, que se va a crear en muy pocas semanas, vamos a lograr integrar por fin todos los servicios de tecnología de información y comunicaciones y de gobierno abierto de la Junta de Andalucía, con el objetivo de racionalizar la inversión, racionalizar la gestión de los recursos públicos, pero también impulsar las soluciones corporativas y dar respuesta a las necesidades específicas de las consejerías, de las agencias, de las diferentes entidades de la Junta de Andalucía, incluyendo, por supuesto, la ciberseguridad. No hace falta mirar lejos para ver que la ciberdelincuencia está cada vez mejor organizada y los ciberataques son cada vez más sofisticados, severos y frecuentes. Una auténtica realidad que tenemos que hacer frente con unidad y con responsabilidad. La transformación digital que vive este mundo es un proceso ineludible también y tenemos que adaptarnos a las nuevas tendencias. La creciente importancia de la movilidad, la nube, el internet de las cosas y otras tendencias relacionadas brindan grandes oportunidades en todos los ámbitos de la vida, pero también amplían las superficies de vulnerabilidades y ataques y nos obligan a considerar la ciberseguridad de una forma diferente. Para eso estamos también hoy aquí en estas jornadas que conmemoramos este cumpleaños, este décimo aniversario. Algunos pasos a seguir están claros porque son lecciones aprendidas por todos. La primera línea de defensa es fomentar la cultura de la ciberseguridad entre los empleados públicos. Como indica la agencia europea ENISA, el 92% de las infecciones malware entran por correo electrónico y el phishing es el responsable del 90% de esas infecciones y del 72% de filtraciones de datos en las urbanizaciones. A la lista de buenas prácticas añadimos la seguridad por diseño obtener los equipos y sistemas siempre actualizados. Los brotes de Petia y WannaCry que dieron grandes titulares en el 2017 aprovecharon vulnerabilidades de software identificadas meses antes del ataque. En términos de normativas es crucial, por tanto, que los productos y servicios sean ciberseguros. En nuestro país la certificación del esquema nacional de seguridad está siendo clave para garantizar la ciberseguridad de las administraciones públicas y de las empresas tecnológicas que les prestan servicios. Estas medidas ayudan a mitigar las amenazas, pero la ciberseguridad es una carrera permanente y tenemos que seguir elevando el nivel de nuestras capacidades para garantizar los derechos y la información de los ciudadanos y la disponibilidad de los servicios públicos. Con este espíritu seguiremos trabajando y esperamos que una jornada como la de hoy nos ayuda a comprender mejor nuestras responsabilidades, a compartir experiencias con grandes aportaciones de los invitados que hoy tenemos aquí de manera preferente y a aprender de manera continua y colaborativa el trabajo en equipo en el conjunto del Estado. Por lo que no me queda más que agradecerles de nuevo su participación y desearles que disfruten del contenido de la jornada. En este cumpleaños quiero animar especialmente a los profesionales de Andalucía CER, a los profesionales y funcionarios de la Junta de Andalucía que seamos conscientes de la realidad del cambio, de la era de cambio, de la transformación digital que tenemos por delante. Un reto apasionante, un reto al que queremos responder. Gracias a todos los profesionales de Andalucía CER por este gran trabajo de todos estos diez años, pero sobre todo felicidades por lo que nos queda por hacer juntos. Feliz cumpleaños a todos y a por otros diez años de éxito y de trabajo continuo. Muchísimas gracias y muy buenas jornadas a todos. Muy buenos días. Muchas gracias por estas palabras de bienvenida, viceconsejero. Tenga por seguro que el equipo Andalucía CER acepta el reto de adaptarnos y evolucionar para seguir siendo un instrumento útil para la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy buen día y buena jornada. Bueno, como en muchas ocasiones algunas personas se acercan a nosotros y nos comentan que para muchos Andalucía CER es un desconocido, hemos querido resumir qué, cuándo y para qué en un vídeo que espero les explique en cuatro minutos lo que hacemos. La Junta de Andalucía cuenta con la mayor red corporativa de telecomunicaciones de España y está entre las mayores de Europa. Su implantación ha permitido interconectar las más de 10.000 sedes de la Junta de Andalucía. En el año 2007 se aprueba el primer proyecto corporativo en materia de ciberseguridad, que es el Plan Alcazaba. Dentro de este plan se incluía el diseño del Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, que luego dará servicio a la red corporativa. El 16 de noviembre del 2010 se aprueba el Plan Director de Seguridad, el cual aborda la seguridad de los datos desde un punto de vista integral. La Junta de Andalucía decidió apostar por la creación de un CER, un CER propio, Andalucía CER, el Centro de Respuesta a Incidentes de la Junta de Andalucía, que opera desde finales del 2010. Gestionamos datos sanitarios, expedientes académicos, información de discapacidad, se prestan servicios públicos que tienen que estar disponibles en todo momento, porque el ciudadano los precisa y es una obligación de la Administración tenerlos disponibles. Desde el origen de la transformación digital en la Junta de Andalucía, el incremento de las ciberamenazas nos ha llevado a repriorizar los aspectos de ciberseguridad sobre los aspectos meramente funcionales. Hay una norma que obliga a todos los organismos de la Junta de Andalucía a estar adscritos a los servicios de Andalucía CER. Cuando un organismo se da de alta en el grupo atendido, nos hace llegar información sobre sus activos y un punto único de contacto. Esta información es fundamental que esté actualizada por si se produce algún incidente. Las funciones de Andalucía CER son tres. Por un lado, anticiparse a los incidentes, informando a los organismos de vulnerabilidades y de campaña y ayudándoles a protegerse. Por otro lado, si el incidente al final se produce, detectarlo lo antes posible y coordinar con los equipos de seguridad de los organismos las acciones para contener y para erradicar el incidente. Y en tercer lugar, aplicar lo que llamamos lecciones aprendidas, es decir, aprender de cada incidente y mejorar los procesos y las herramientas del CSIP, de modo que el siguiente incidente nos pille mejor preparado. Llevamos años trabajando en la formación de los empleados públicos en materia de ciberseguridad. Durante estos años hemos ido ampliando cada vez más nuestro catálogo de servicios y de cursos. Pues el tiempo nos ha dicho que la formación y sensibilización son clave para fortalecer las instituciones de la Junta de Andalucía. Queremos que al empleado público no sea el eslabón más débil, sino la última red de protección. Andalucía CER es una pieza más de un engranaje que llamamos CEDIAN. CEDIAN es el nombre que integra todas las actuaciones en materia de ciberseguridad que lanzamos en la Junta de Andalucía. Estamos federados con el Centro Criptológico Nacional a través de una de sus herramientas, LUCIAN. Esto nos permite intercambiar con ellos información en tiempo real sobre los incidentes. La respuesta siempre se da en común con el organismo. Andalucía CER lo comunica al organismo y le propone acciones para contenerlo y para remediarlo que el organismo, a través de su equipo de seguridad, implementa sobre su sistema. Estamos trabajando para mejorar la capacidad de detección y respuesta de Andalucía CER, ya no solo en los entornos informáticos, sino también en los sistemas de control industrial y en el Internet de las Cosas. Estamos siempre atentos a la rapidísima evolución de las TIC. Por ejemplo, el uso de la nube es cada vez mayor y la ciberseguridad tiene que poner foco en ella y monitorizarla. En el otro extremo, los equipos de escritorio de los empleados y las empleadas públicas son un claro objetivo de los cibercriminales y los eventos que salgan de esos equipos pueden ayudarnos a detectar amenazas de manera temprana. Gracias por el trabajo realizado. Gracias por estos 10 años de avance, de profesionalidad y de confianza y seguridad. Y a por otros 10 años de éxito y trabajo conjunto. Espero les haya gustado el vídeo. Para abundar en detalles y profundizar en la trayectoria del día a día de Andalucía CER, nos acompaña María Pérez Naranjo, directora general de Estrategia Digital y Gobierno Abierto de la Junta de Andalucía. Ella es licenciada en Ingeniería de Telecomunicación por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Sevilla. Funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Telecomunicación desde el año 2005. Actualmente ocupa el cargo de directora general de Estrategia Digital y Gobierno Abierto en la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior. Desde este nuevo departamento de carácter transversal, se encarga de avanzar con nuevas prácticas en la gestión pública en la transformación digital de la Junta de Andalucía, con el objetivo de ofrecer servicios públicos más útiles a la ciudad de ciudadanía. Ella está físicamente aquí, así que le cedo el atril. Directora, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Gracias, Miriam. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Antes de nada, nos gustaría agradeceros vuestra asistencia a este acto. Sois muchos los que estáis en este formato virtual, un formato atípico. Hace unos meses, pero que estamos ya todos habituados, por desgracia o por suerte, porque también presenta una oportunidad, lógicamente, por las circunstancias relacionadas con la COVID-19. Estamos aquí todos conmemorando hoy el décimo aniversario de nuestro CECIR autonómico, Andalucía CER. Es una iniciativa que inició su andadura hace ya diez años y que, según muestran los resultados de la encuesta de satisfacción anual, goza de muy buena reputación y valoración. Que la ciberseguridad está en lo alto de las prioridades de gestión de cualquier entidad pública o privada, creo que es algo que todos los que compartimos esta sesión durante esta mañana compartimos y tenemos muy claro. La ciberseguridad es, sin duda, una necesidad esencial en toda sociedad que se encamina hacia un proceso de transformación digital. En el último año hemos visto cómo empresas de relevancia fueron víctimas de ciberataques tipo ransomware, LASER, SegurKaisa, otras empresas incluso tecnológicas. Y lo cierto es que en España una compañía puede tardar más de dos meses en resolver un ataque a sus sistemas y esto conlleva, lógicamente, grandes pérdidas económicas y de reputación. En el gráfico que les mostramos pueden observar el coste medio anual de los ciberataques a nivel mundial. Fíjense la evolución que se va teniendo progresiva desde el año 2017, en el que contábamos con 119.000 millones de euros de coste medio anual en ciberataques, 131.000 millones de euros y en el 2019 144.000 millones de euros. Si ven ahí en el ranking verán a Estados Unidos en primera posición en cuanto a inversión, seguidos de Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Singapur, Canadá y España en la octava posición. Indudablemente, las administraciones públicas no podemos estar al margen de esta realidad. Hemos sido conscientes de cómo los cibercriminales han aprovechado las circunstancias especiales de este difícil año 2020 para realizar campañas de phishing de las que no se ha librado ni siquiera el Ministerio de Sanidad. En este sentido, a finales del mes de marzo, el CCN-Cert alertaba de un repunte de las campañas de malware que empleaban temáticas relacionadas con la pandemia para infectar a individuos y a organizaciones de todo el mundo. Concretamente, se registraron más de 24.000 dominios relacionados con el coronavirus, de los cuales más de 16.000 fueron creados en ese mismo mes de marzo, siendo muchos de ellos, tal como indicaba el CCN, enlaces fraudulentos. Por otra parte, no podemos olvidarnos de los ataques de denegación de servicio que suponen a la Administración Pública de la Administración General del Estado más de 6 millones de euros al año en inversión. El Gobierno central ha sufrido una media anual de 12 ataques de este tipo y estamos convencidos de que se irán incrementando. Comentaba el viceconsejero la creación de la Agencia Digital de Andalucía. Próximamente se aprobará la Ley de Presupuestos la semana próxima y esta Agencia Digital de Andalucía va a tener, entre una de sus grandes prioridades, como no puede ser de otra forma, un compromiso firme con la ciberseguridad. Se nos ha encomendado un diseño de una estrategia a desarrollar de esta nueva Agencia Digital de Andalucía, que entre sus prioridades tendrá la de fortalecer aún más la presencia de la ciberseguridad en el sector público andaluz, la de incrementar su eficiencia operativa y la de afianzar la posición de referencia de la Junta de Andalucía en este ámbito. Podemos asegurarles de que la ciberseguridad va a estar en el corazón de la Agencia Digital de Andalucía, acompañando a las tecnologías de la información, a las telecomunicaciones, al Gobierno abierto y a su estrategia digital para impulsar la transformación digital en el ámbito de la Administración de la Junta, de sus agencias y de todo el sector público instrumental andaluz. Sabemos que la ciberseguridad plantea importantes retos tecnológicos. No los podemos obviar, no son solamente retos tecnológicos, sino que tenemos que trabajar mucho en la capacitación de nuestros empleados, por supuesto, en la coordinación de todos ellos. Y todo esto en un ámbito complejo, en constante evolución. Ya que, como podrán comprobar, vamos sufriendo cada día diferentes ataques, diferentes situaciones y, lógicamente, esto evoluciona de tal forma que las soluciones definitivas ni existen ni van a existir. Por esto, pensamos que este evento nos brinda la oportunidad de realizar entre todos, es decir, gubernamentales que estamos en esta mañana trabajando de manera conjunta, un ejercicio de reflexión estratégica y que podamos poner encima de la mesa ideas, soluciones tecnológicas, maneras de colaborar, por esto de insistir en la coordinación tan importante que mejoren la seguridad digital en el sector público. En la Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto nos lanzamos a esta aventura de trazar esta nueva estrategia con ilusión, con mucha ilusión y con la certeza de partir de un trabajo bien hecho. Son diez años de historia en la que han venido trabajando muchos profesionales y desde aquí permítanme que haga un reconocimiento a los compañeros que han estado con nosotros y que han cedido las competencias en el mes de septiembre a la nueva Consejería de Presidencia. La Junta de Andalucía empieza en el año 2010 con el Plan Director de Seguridad y con los planes de Alcazaba y en estos planes se centraban sus esfuerzos principalmente en la securización de los datos, los sistemas y las comunicaciones que permitían a la Junta de Andalucía prestar el conjunto de servicios públicos que tenían encomendados con plenas garantías. También en el año 2010, lógicamente, se pone en marcha el Andalucía CERT. A partir del año 2014 y siguiendo las tendencias internacionales que marcaban la necesidad de que la ciberseguridad se abordara de manera holística y desde distintos planos, la Junta de Andalucía aprueba el Plan de Seguridad y Confianza Digital, un plan que viene a ampliar el foco de los retos que la Junta de Andalucía afronta en el ámbito de la ciberseguridad, complementando el objetivo de securizar datos, sistemas y comunicaciones y centrándose en esta ocasión en la creación de una cultura de la ciberseguridad en la propia región de Andalucía. En este marco estratégico surge la iniciativa CEDIAN, Seguridad Digital en Andalucía, que contempla acciones específicas para el cumplimiento de distintos objetivos en el marco de la Administración Pública y que da cabida por primera vez a la ciudadanía, consciente, como se es, de la necesidad de contar con las necesidades, competencias para cerrar este círculo. En el marco de CEDIAN hemos puesto en marcha tres acciones incardinadas en esas líneas de trabajo. Por un lado, la promoción de las buenas prácticas de seguridad digital en la Administración Autonómica y Local de Andalucía. En ese sentido, creo que muchos de vosotros conoceréis la Oficina de Apoyo a la Seguridad TIC, que se trata de un instrumento puesto a disposición de los responsables de seguridad de los organismos para darles apoyo en todo el proceso de gestión de la seguridad. Desde la planificación hasta la auditoría, dando herramientas y asesoramiento experto para cumplir con todo lo establecido en la normativa de seguridad TIC, que es de aplicación en nuestra Junta. Desde su puesta en funcionamiento en 2017, se han atendido más de 700 consultas por más de 60 organismos, refiriéndose aproximadamente el 60% de las mismas al ámbito organizativo y o normativo. La Oficina de Apoyo a la Seguridad TIC presta apoyo a los organismos en lo referente también al proceso de elaboración del Informe Nacional del Estado de la Seguridad, del informe INES, que todos conocerán. Además, se encarga de desarrollar un plan de auditorías técnicas sobre sistemas corporativos, habiéndose realizado en 2020 las correspondientes a los sistemas SIS, el Sistema de Información de los Servicios Sociales y ASÉNICA, que presta servicio a toda la comunidad educativa, y estando previsto el comienzo de las pertinentes actuaciones de planificación y ejecución sobre GEA e Infolex a principios del próximo año. Por último, ya saben que les ha ido acompañando, sobre todo a los responsables de seguridad de la Junta de Andalucía, en todo el proceso de cumplimiento del Plan de Acción 2019-2020 de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Los distintos organismos, que aquí hay muchos compañeros que nos están escuchando en esta mañana, han hecho y nos consta un enorme esfuerzo en este sentido. Estamos muy satisfechos por ello, pero somos conscientes de que aún nos queda mucho camino por recorrer, por lo que vamos a seguir insistiendo en estos aspectos y estando a disposición de los organismos que así lo necesiten. En segundo lugar, y como segunda gran línea de trabajo, nos encontramos con la extensión de la cultura de confianza y seguridad digital al conjunto de la sociedad. La primera iniciativa de promoción de las buenas prácticas de seguridad digital se complementa con un plan de formación anual, que probablemente muchos de ustedes conozcan porque hayan participado en alguno de los webinars, jornadas o cursos presenciales y que se elabora diseñando actuaciones para diferentes colectivos con distintas áreas de especialización y distintos formatos pedagógicos, poniendo siempre especial foco en los responsables de seguridad y en el personal TIC de la Junta de Andalucía. Fíjense que el primer plan de cultura y concienciación se aprobó en el año 2013. Desde entonces se han puesto en marcha más de 50 acciones en distinto formato que nos han permitido la formación y la sensibilización de casi 9.000 personas en distintos ámbitos y con diferentes niveles de profundidad. Se han impartido desde cursos presenciales de gestión de logs o configuración segura de sistemas hasta charlas de concienciación a altos cargos, pasando por varias ediciones del curso de buenas prácticas de seguridad digital en el puesto de trabajo que se ha impartido en colaboración con el IAP y en el que han participado más de 1.600 personas durante este año. Por último, la tercera línea de trabajo y no menos importante, es la de reforzar las capacidades de prevención, detección y respuesta a incidentes de seguridad a través del Centro de Andalucía CERT. Esta es la línea que nos lleva a nuestro CERT. No me voy a detener en la definición ni en las generalidades de un CERT, presupongo una lección aprendida, pero sí me gustaría profundizar en las particularidades de Andalucía CERT para mostrarles cómo y por qué hemos aterrizado en este modelo. El primer aspecto a identificar es el grupo atendido, es decir, las entidades a las que prestamos servicio, que en nuestro caso lo componen 85 entidades. 85 entidades de las que 71 corresponden al ámbito puramente Junta de Andalucía, consejerías, agencias administrativas, agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales y otras entidades del sector público andaluz. Pero también existe un grupo extendido en el que están incorporados siete de las ocho diputaciones provinciales y otras entidades de carácter público como ayuntamientos, a través también de Masesa, la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y el Consejo Consultivo de Andalucía. Nuestra intención, lógicamente, es que sigamos llegando cada vez más a más organismos. Tampoco quiero adentrarme demasiado en el ámbito normativo, en el vídeo hemos podido escuchar los inicios de Andalucía CERT, pero sí es necesario detenerse un segundo en los decretos que, de alguna manera, marcan la política de seguridad de la Junta de Andalucía, que son el decreto 70-2007, 2017, perdón, de 16 de junio, que modificó, a su vez, al decreto 1-2011, de 11 de enero. En estos decretos se establece la puesta en marcha de acciones centralizadas de prevención, detección y respuesta a incidentes a través de Andalucía CERT, para que entiendan el nivel de autoridad de nuestros CERT. En la Junta de Andalucía, la política de seguridad está distribuida hasta ahora. Esto viene a decir que cada organismo es el responsable de velar por el cumplimiento de la normativa de seguridad en vigor en el seno de su propia organización, así como definir e implantar su propia organización de la seguridad en el organismo. ¿Cómo se traduce esto a nuestro CECID? Bueno, pues la traducción es que nuestro CECID no interviene en las labores de remediación y recuperación cuando se ha producido un incidente, sino que se centra en la prevención y detección. Y si se producen incidentes, alerta a los organismos, les presta asesoramiento técnico y coordina la respuesta si hay más organismos involucrados, pudiendo actuar, llegado el caso, para aplicar medidas de carácter horizontal. En la RFC 2350, que es de carácter público, se establecen nuestros datos fundamentales, dónde se ubica, cuáles son los canales de contacto, cuál es el horario de atención, un resumen del modelo de prestación de servicios y un formulario de reporte de incidentes. Les animamos a que la consulten para que nos conozcan mejor. En cuanto a la cartera de servicios, lógicamente el catálogo ha estado en continua evolución y sigue estándolo desde hace unos años y también en la actualidad. Nos centramos en servicios proactivos y en servicios reactivos, monitorizando la red, detectando y analizando eventos de seguridad, detectando incidentes de seguridad y notificando al organismo para su resolución, prestando asistencia remota o presencial en función de la gravedad de los incidentes a los organismos y, en algunos casos, coordinando o gestionando la respuesta, como les hemos comentado. Ofreciendo servicios de alerta temprana y aviso de amenaza de seguridad a través de su intraweb y mediante el envío de notificaciones por correo electrónico. También divulgamos la información de seguridad e internet para el grupo atendido y ofrece servicios de análisis de vulnerabilidades y análisis forense y postmorte. Todo ello implica que se cubra el ciclo global de gestión de incidentes. Está claro que trabajamos en una evolución y mejora constante. Necesitamos ir ampliando nuestro catálogo, mejorando sobre todo las capacidades de detección automáticas. De hecho, estamos evaluando herramientas que nos permitan analizar de manera continua la superficie de exposición de los activos de la Junta de Andalucía publicados en internet y valorando su nivel de riesgo y también pretendemos ampliar la cobertura de la detección de amenazas al interior de la red corporativa de la Junta de Andalucía mediante la adquisición de nuevos sensores de red y equipamiento adicional para una monitorización de tráfico más eficiente. Lógicamente, estos servicios se apoyan en el uso de herramientas, algunas distribuidas por el CCNCERT y otras propias y adaptadas al contexto de la red corporativa. De entre todas ellas, sobre todo las que vienen del CCNCERT, todas con nombre de mujer, Lucía, Carmen, María, Marta, Reyes, Ana, Gloria, destacamos Lucía. Es una herramienta que conocerán desarrollada por este centro criptológico para la gestión de los incidentes de seguridad de aquellas entidades que entren en el ámbito de aplicación del esquema nacional de seguridad. Consiste en una herramienta de ticketing que permite aglutinar en un mismo sistema toda la información relativa a los ciberincidentes y, además, facilita la labor de cumplimiento con el NS, ya que al estar en Andalucía CER federado con la instancia central del centro criptológico, nos permite compartir información sobre los incidentes en tiempo real. Además, con vistas a mejorar la comunicación de la gestión de incidentes con su grupo atendido, en Andalucía CER ponemos a disposición de los organismos que así lo soliciten una forma de acceder a la herramienta Lucía vía web. De esta manera, pretendemos facilitar la consulta y el tratamiento de los incidentes a estos organismos. Vamos ya finalizando, y además en un aspecto de relevancia, que es el equipo humano. Más importante que la tecnología, desde mi punto de vista, son las personas y en este proyecto es fundamental la pericia de los analistas que interpretan la información. En ese sentido, el equipo de Andalucía CER está organizado en dos niveles. Un primer nivel, que realiza labores de monitorización, atención a usuarios, gestión de incidentes sencillos, y un segundo nivel, de analistas expertos, que además de analizar los incidentes más complejos, prestan asistencia in situ a los organismos y la criticidad del incidente, así lo demanda, mejoran continuamente las capacidades de detección del centro mediante la implantación de nuevas herramientas o mejorando las ya existentes, y realizan análisis post-mortem, cuyos resultados se incorporan como lecciones aprendidas en la inteligencia de nuestro CECIRT. Algunos indicadores queríamos compartir con vosotros. Desde la puesta en funcionamiento de Andalucía CERT, se han gestionado más de 39.000 incidentes de seguridad. En la pantalla pueden ver la evolución que han ido sufriendo anualmente, pero además se han atendido más de 330 consultas técnicas, más de 350 solicitudes de servicio de organismos, se han emitido más de 220 alertas de seguridad, se han elaborado y difundido 66 informes divulgativos de distintas temáticas de interés, se han desarrollado más de 200 escaneos de vulnerabilidades sobre sistemas corporativos, y se han realizado 35 informes post-mortem y 9 análisis forenses. Vamos a ir pasando para llegar hasta el final y ver una gráfica en la que vemos cómo de los incidentes más de 7.000 de Andalucía CERT del año pasado, la mayoría de ellos se centran en código dañino, en malware, en política de seguridad, principalmente vulnerabilidades, y en obtención de información y contenido abusivo, básicamente, pues phishing. También vemos aquí los incidentes de seguridad, cómo se han ido distribuyendo en su gestión. Además de Andalucía CERT detecta incidentes de seguridad por medios propios, a través de la plataforma de monitorización y otros sistemas auxiliares, pero también identificamos incidentes por vía externa, notificaciones de usuarios e interlocutores del grupo atendido que antes hemos comentado, a través de los propios CERT gubernamentales, nuestros compañeros u organizaciones de seguridad colaboradoras, y en general, cualquier usuario o entidad que remita notificaciones a la cuenta abuse.juntadeandalucía.es. La mayoría de los incidentes son detectados por nuestros sistemas y son reportados por usuarios. Por ello, insistimos siempre en la necesidad de conocer y dar a conocer a Andalucía CERT los canales que ponemos a disposición de los empleados públicos y de los propios ciudadanos, y la capacitación básica de estos para ayudarnos en nuestra labor. Y bueno, finalizamos ya insistiendo en que estamos continuamente pensando cómo podemos mejorar. No queríamos dejar pasar esta oportunidad del décimo aniversario de Andalucía CERT para reflexionar con nuestros iguales y con el CCN CERT hacia dónde podemos y debemos avanzar, con lo que tomaremos buena nota de lo que los participantes de la próxima mesa, Javier Candao y el resto de compañeros que están con nosotros en esta mañana, nos puedan comentar. Es un momento idóneo para hacer una reflexión conjunta de cuáles son los problemas que identificamos, cuáles son las soluciones tecnológicas que cada uno pone encima de la mesa y sobre todo siempre en una línea muy clara de coordinación y colaboración entre administraciones, como no puede ser de otra manera. Nos queda un largo camino por recorrer, no podemos ni debemos hacerlo solos y queremos estar acompañados por todos ustedes. Muchas gracias por vuestra asistencia desde diferentes puntos de España y que sea productiva la jornada. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María, por tu exposición. Nos has radiografiado con muchísima claridad el papel y los servicios que presta Andalucía CER. Cuando empezamos a pensar en este acto, en el que hacemos balance y celebramos nuestros primeros diez años de misión, rápidamente nos dimos cuenta de que un encuentro así no tenía sentido sin la participación e intervención de nuestros colegas, los CSIR del resto de comunidades autónomas en funcionamiento. Tuvimos una excelente e inmediata respuesta de todos ellos cuando les propusimos formar parte de nuestra celebración y les invitamos a debatir en la siguiente mesa de experiencias. Participarán en la mesa Gustavo Herba, jefe del Departamento de Seguridad y Calidad de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia. Gustavo es ingeniero en informática por la Universidad de Acoruña, funcionario del Cuerpo Superior en la Escala de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Junta de Galicia y viene en representación del CSIR gallego. También nos acompaña Lourdes Herrero, directora de CSIR-CV, de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana. Ingeniera superior en informática por la Universidad Politécnica de Valencia y directora de CSIR-CV. Funcionaria de carrera desde hace más de 30 años, la mayor parte de su actividad profesional se ha desarrollado en la Generalitat Valenciana, donde ha ejercido distintas responsabilidades y ha dirigido diversos proyectos de implantación de las TIC en la Administración. Y viene, como no puede ser de otra manera, en representación del CSIR de la Comunidad Valenciana. También nos acompaña Asier Martínez, responsable del CER del Centro Vasco de Ciberseguridad, que trabaja en el ámbito de la ciberseguridad desde 2005. Inició su carrera profesional en Panda Security, donde estuvo seis años y siempre ha estado dedicado al análisis de malware, análisis forense y a la gestión de incidentes de ciberseguridad. Trabajó durante casi cinco años en el CER de Seguridad e Industria INCIBE-CER, del Instituto Nacional de Ciberseguridad INCIBE, entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, Transformación Digital en los Departamentos de Investigación y Contenidos y en Gestión de Incidentes. También nos acompaña Juan González, responsable de Catalonia CER, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. Es ingeniero informático con más de doce años de experiencia como responsable de equipos de análisis de amenazas, pentester, desarrollador de software de bajo nivel e investigador de sistemas de ficheros. Actualmente es el responsable del Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad en Cataluña, el Catalonia CER, desde donde provee el conocimiento y los planes de actuación para reducir la afectación de las ciberamenazas y desde donde se responden los incidentes que se generan. También nos acompaña Javier Cortés Cervigón, responsable de servicios gestionados de ciberseguridad de CSA, en representación del CESIR de la región de Murcia. Profesional enfocado en la seguridad de los sistemas de información y comunicaciones con más de veinte años de experiencia, desempeñada en empresas nacionales y multinacionales más representativas del sector. En los últimos años ha desarrollado una extensa actividad en los servicios de seguridad gestionados en modalidad SOC, CESIR y CER. Es un perfil especializado en respuesta a incidentes de seguridad y en la protección de puestos de trabajo, sistemas de redes y de inteligencia en fuentes abiertas y no abiertas y su aplicación en servicios de seguridad para entornos del sector público o privado. Por último, va a participar y moderar la conversación entre ellos nuestro compañero Eloy Sand, del Gabinete de Seguridad y Calidad del Servicio de Telecomunicaciones de la Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto de la Junta de Andalucía. Eloy es doctor en informática por la Universidad de Málaga. Desde 2004 se ha centrado en la ciberseguridad en la Administración andaluza. En la Consejería de Educación coordinó la implantación de proyectos para el Plan Director de Seguridad y supervisó la implantación certificación ISO 27001 del SGSI de la Consejería. Actualmente, en la Unidad de Seguridad TIC Corporativa de la Junta de Andalucía se ocupa de la coordinación de la ciberseguridad, la formación y concienciación y la protección de los activos de la Junta a través del CSIR Autonómico Andalucía Cero. Eloy ya está preparado por aquí, os dejo con él. Buenos días, Eloy. Buenos días, Miriam. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Un cumpleaños como este debe también comenzar con unos breves agradecimientos. Unos breves agradecimientos a los que nos han traído hasta aquí, a los que están con nosotros impulsando el proyecto y a todos los compañeros de fuera de la Junta de Andalucía que colaboran en hacer que Andalucía CERP haga su trabajo lo mejor que puede. Una lista parcial y, sobre todo, personal de agradecimiento hoy muy breve. Por mi parte va a Víctor, va a Nieves, va a Oliver, va a Juan Antonio, va a compañeros de Andalucía CERP técnicos que están ahora mismo, por ejemplo, en la Agencia de Seguridad Europea, en ENISA, Adrián, compañeros de Andalucía CERP que también están en Agencia de la Junta de Andalucía, Fran, y va a Manolo, a Loreto y a Alfonso, que nos han traído hasta donde estamos, pero donde estamos tenemos todavía un largo camino que recorrer y gente con quien recorrerlo, gracias a Dios. Tenemos a Alfredo, tenemos a Fran, tenemos a Miriam, tenemos a Adolfo y tenemos bastantes cosas que hacer. No solos, sino en colaboración con todas las unidades de seguridad TIC, los responsables de seguridad TIC, al fin y al cabo, todo el personal de tecnología de información de la Junta de Andalucía, que, como ya ha dicho María, son realmente los responsables de asegurar sus activos con las indicaciones, orientaciones y avisos que podamos darles desde Andalucía CERP. Todas las unidades de seguridad TIC, los responsables, y el personal TIC tienen nuestro entero agradecimiento. El resto de proyectos que dirige la unidad de seguridad TIC corporativa, la oficina de Apoyo a la Seguridad, el Plan de Formación y Concienciación, tienen también mi agradecimiento hoy en este cumpleaños de Andalucía CERP. Y, principalmente, lo que nos lleva a esta mesa, un agradecimiento a todos los CSIR autonómicos colaboradores que hoy nos acompañan. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a intentar gestionar la rueda de preguntas en la que vamos a estructurar esta mesa redonda en una serie de preguntas que voy a trasladar a mis compañeros de los CSIRP y que responderé en lo que pueda en nombre de Andalucía CERP. Me gustaría, en primer lugar, después de haberos dado la bienvenida, invitaros a presentar vuestro CSIRP en cuanto a sus características básicas, cuándo se fundó, de quién depende y cuál es vuestro principal grupo atendido. Para los que se incorporen al mundo de los CSIRP, el grupo atendido son los organismos, las entidades a los que prestamos servicio. Comencemos. No sé si tengo claro el comienzo por antigüedad. El resto de las intervenciones ciertamente van a ser aleatorias, pero comencemos por Lourdes, CSIR-CV. Cuéntanos. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias Eloy. Muchísimas gracias por la invitación a esta mesa y enhorabuena por este cumpleaños que hay que celebrarlo como se merece. Bueno, por antigüedad me imagino que el CSIRP, no solo mía, que puede que también me ha tocado empezar en primer lugar. Así que, bueno, pues empezaré diciendo que soy directora del Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana desde que se creó, desde que lo creamos en el año 2007, que como sabéis, por lo menos los de la mesa, fue una iniciativa pionera en España, puesto que fuimos el primer CERT autonómico de los que hoy ya abundan en nuestro país. Actualmente estamos adscritos a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico en la Generalitat Valenciana. Pero nuestra comunidad atendida, nuestro ámbito de ejecución, no solo comprende a la Generalitat, sino todas las administraciones públicas de la comunidad valenciana, que con ello quiero resaltar que incluyen los 542 ayuntamientos que tenemos en las tres provincias, sus ciudadanos y las empresas de la comunidad, es con especial atención a las de menor tamaño, a las pymes, aunque lógicamente no tenemos el mismo catálogo de servicios para todos ellos, prestamos servicios de prevención, detección y respuestas a todo el ámbito, pero nuestra atención preferente por la propia ubicación del centro y para la que más servicios prestamos es para la Generalitat, cuya red corporativa y activos TIC monitorizamos activamente, que tenemos un ecosistema muy complejo de activos TIC bastante heterogéneo para dar servicio a las 11 consellerías, los casi 50 organismos del sector público instrumental, cerca de 240.000 empleados públicos y todos los activos TIC que dan soporte tanto a los servicios que prestamos internos como a los de nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias, muchas gracias Lourdes. Juan, no sé si consideramos que por orden serías el siguiente, Juan de Catalonia Acer, cuéntanos. Muy bien, gracias Eloy, gracias a toda la organización también, gracias por la invitación, al final darnos la oportunidad de poder estar aquí con vosotros y feliz cumpleaños también a la Andalucía de Acer, cómo no. Bueno, como ya has comentado, estoy aquí como responsable del Catalonia Acer, al final nosotros como tal, como Catalonia Acer, con el nombre de Catalonia Acer, llevamos este 2020, sí que es verdad que en 2019 es cuando se fundó la fundación de CSICAT, el Centro de Seguretat de la Información de Cataluña, donde básicamente se trataba de una apuesta del Gobierno de la Generalitat de Cataluña para potenciar la ciberseguridad en todo el territorio. Al final, en estos 11 años, 10 años que estuvimos, básicamente, pues se trabajaba sobre todo muy orientado, en nuestro caso, desde el CSICAT-CER, que éramos entonces, a la respuesta de incidentes, principalmente en el ámbito de la Generalitat de Cataluña, y en nuestro caso, el cambio más importante que experimentamos fue, pues, a partir del 2017, ¿no?, en virtud de una ley aprobada por el propio Parlamento de Cataluña, que se decidió disolver la fundación de CSICAT para poder constituir la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. La ley es en 2017, al final es en enero de 2020, cuando entra en vigor, y desde entonces, pues, bueno, somos la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, estamos adscritos actualmente al Departamento de Políticas Digitales de la Generalitat de Cataluña, también, y, básicamente, la principal diferencia, digamos, se trata de un proyecto más ambicioso en el sentido de, bueno, recibimos una serie de competencias a partir de esta ley y de responsabilidades también asociadas, y, básicamente, al final, en nuestro ámbito, ¿no?, hablamos del grupo atendido, nosotros estamos muy orientados al Gobierno y la Administración de la Generalitat de Cataluña y todo su sector público dependiente. Y ahí podemos incluir empresas públicas, administración local con los ayuntamientos, como también comentaba en el caso de Lourdes, el propio ámbito hospitalario, en muchas ocasiones, a lo largo de hoy, podemos hablar de lo que nos está suponiendo este año. Sobre todo por la parte más operativa, ¿no?, en nuestro caso, al menos, disponemos de un SOC y de un CSIR también, el Cataluña CERA en este caso, que lo que trabajamos y en lo que estamos muy enfocados siempre, en nuestro caso, es el tema de responder ante incidentes siempre que se producen, por desgracia, y también muy orientados a proveer los recursos, ¿no?, que permitan, al final, dentro de nuestro ámbito, poder prevenir esas amenazas que no se produzcan. Y en el caso de que se produzcan por desgracia, pues responder ante ellas y mitigar su afectación. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan. Pues vamos con el CSIR de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Javier, cuéntanos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con vosotros esta experiencia y reitero también la felicitación por los 10 años de Andalucía CERA. Curiosamente, vengo en representación del CSIR de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que también cumple 10 años, porque se fundó como tal en el año 2010. Bien, es verdad que en un principio más orientado a la parte operativa, más en un concepto SOC, yo creo que a lo largo del tiempo se ha ido redefiniendo. Ahora mismo ya sí que es más un equipo de respuesta a incidentes de seguridad, que además tiene un componente que quizá le haga un poco especial, porque también es responsable de toda la parte de gobierno, en el sentido de cumplimiento normativo y de alinear todas esas actuaciones entre CER, CSIR y SOC, digamos, con un gobierno de la seguridad estructurado y alineado con los objetivos a cumplir. Como decía, de antigüedad 2010 y básicamente se está dando servicio a la totalidad de la región. Todas las consejerías del gobierno de la región de Murcia, empresas públicas, institutos, etcétera. Y además, como circunstancia quizá un poco especial, como bien sabéis, la región de Murcia es uniprovincial y por tanto no tiene una diputación provincial como tal, de tal forma que el gobierno de la comunidad autónoma también tiene que cubrir la cobertura de los municipios, al menos de aquellos de menos de 20.000 habitantes. Y concretamente en este año 2020 se está avanzando bastante, lo comentaremos más adelante, esa iniciativa de cubrir esas necesidades que, claro, entidades locales de pequeño tamaño no pueden quizá cubrir por sí mismas. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Pues felicidades por vuestro décimo aniversario y explico brevemente en tanto en cuanto, no lo han explicado ya nuestro viceconsejero y mi directora, origen y ámbito de Andalucía CER. Ya sabéis que Andalucía CER surgió, como ha dicho María hace un rato, como uno de los proyectos del Plan Director de Seguridad 2010-2013. Este proyecto a su vez surgió del Plan Alcazaba y entre esos proyectos estaban, por un lado, una política de seguridad corporativa para la Junta de Andalucía y, por otro lado, la creación de un CERCIP. La creación del CERCIP se produjo a finales de 2010, mediados finales de 2010. Las tres primeras organismos en entrar, me emociona mucho decir que fueron la Agencia Pública Sandetel, la entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo y la Consejería de Educación. Yo envié los papeles y fuimos uno de los primeros miembros del grupo atendido de Andalucía CERCIP. Eso me genera mucho cariño. El Decreto 1-2011 y el 70-2017 que definen la política de seguridad TIC de la Junta de Andalucía son los que dan el mandato a Andalucía CERCIP para desarrollar actividades a nivel horizontal de detección, respuesta y prevención de incidentes. Andalucía CERCIP es uno de los proyectos de la Unidad de Seguridad TIC corporativa, junto con la Oficina de Apoyo a la Seguridad TIC, el Plan de Formación y Concienciación. Su grupo atendido incluye las 11 consejerías de la Junta de Andalucía, el resto hasta 74 de organismos de la Administración Autonómica y el grupo atendido extendido o externo incluye organismos adicionales, como ya ha indicado María, incluyendo diputaciones, incluyendo algún ayuntamiento. Nuestra intención, pero eso lo dejaremos para el año que viene y para hablar en la pregunta siguiente, es extender este grupo atendido a todo el sector público. Como decía Javier hace un rato, la distinción es importante. Ciertamente, Andalucía CERCIP es un CERT, no es un SOC. Andalucía CERCIP detecta y define o pide resolución a los organismos. Las Unidades de Seguridad TIC de los organismos o el nodo de interconexión de la red corporativa son quienes implementan las respuestas a los incidentes que se detecten por parte de Andalucía CERCIP. Los interlocutores, por tanto, los puntos de contacto son en los organismos, las Unidades de Seguridad TIC, los responsables de Seguridad TIC, o como lo llamaría el NS, los administradores de seguridad del sistema. Andalucía CERCIP colabora, aparte de con todos vosotros, dentro del Grupo de Trabajo de Seguridad, con cesir.es y está acreditado en TFC CERCIP. Bien, con esto acabo. Asier, cuéntanos del Centro de Ciberseguridad Vasco. Bueno, al final del Centro Vasco de Ciberseguridad, en primer lugar, me suman las felicitaciones de mis compañeros, como no puede ser de otra manera, y lógicamente estoy encantado de poder compartir esta celebración con todos vosotros. En relación a la actividad del Centro Vasco de Ciberseguridad, es la iniciativa del Gobierno Vasco que busca promover la aplicación de ciberseguridad en todo el ámbito del País Vasco. En este sentido, al final, nuestro foco de actividad se centra en dos ámbitos muy concretos. Uno es la protección de nuestros públicos objetivos, siendo estos, y es quizá algo más propio nuestro, el ámbito industrial. Estamos muy enfocados al ámbito industrial del País Vasco, pero también colaboramos, lógicamente, con organismos de administración pública que tienen competencias de informática o de telecomunicaciones y demás, y también ofrecemos servicios a la ciudadanía. Pero yo destacaría el otro área de actuación que quizá es más significativo, en el sentido de que es más diferenciador, que al final contribuimos al desarrollo económico de la región. Y esto pasa por dos vertientes. La primera de ellas es el fomentar, como os decía, en el ámbito industrial la aplicación de medidas de ciberseguridad, entendiendo que es necesario para su protección. Y también que es un componente habilitador. Lógicamente, cada vez es más habitual que se solicite ciertas medidas a la cadena de suministro, con lo cual nosotros intentamos poner en marcha iniciativas que contribuyan a que ya de por sí las empresas de entornos industriales entiendan que la ciberseguridad no solo es que viene el logo, que viene el logo, sino también que nos puede ser como algo beneficioso para su actividad. Y luego también contribuimos a dar visibilidad al ecosistema vasco de ciberseguridad. Tenemos aquí, pues entendemos que un importante nivel de empresas, sobre todo de startups enfocadas a producto, y que viene derivado de ese potente ecosistema industrial que surgen muchas oportunidades, con lo cual surgen estas startups, con lo cual, en ese sentido, contribuimos a darles visibilidad tanto a nivel local como estatal como internacional, buscando que se generen oportunidades de colaboración o de contacto de sus servicios y demás. Es importante entender que el centro como tal, pese a que nosotros formamos parte de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, dentro del comité del centro está el propio Departamento de Desarrollo Económico, Sostenible y Medio Ambiente, pero también está el Departamento de Seguridad, que está representado a través de la Archancha, que es la policía local. Está también el Departamento de Gobernanza y Autogobierno, que es todo lo que tiene que ver con informática y telecomunicaciones del Gobierno vasco. Y además está el Departamento de Educación, con lo cual, muchas de las iniciativas que llevamos a cabo van enfocadas a fomentar que se identifique la ciberseguridad como una vía de desarrollo profesional y para poder alimentar esas necesidades que hay cada vez mayores en este ámbito. Muchas gracias, Yer. Muy bien. Gustavo Herba, del QSIR.GAL. Cuéntanos, Gustavo. Hola, buenos días. Bueno, por supuesto, en primer lugar, agradeceros la invitación para participar en esta mesa de debate, en la que gustosamente estamos y, como no, sumarme a la felicitación por ese ya décimo aniversario de Andalucía CERN. Bueno, CESIR.GAL, el CESIR, el Centro de Respuesta a Incidentes de la Junta de Galicia, digamos que con esa denominación venimos funcionando desde el año 2018, que es un poco cuando nos dimos a conocer al exterior, participando, por ejemplo, en foros como CESIR.ES. En realidad, en la Junta de Galicia, existía un grupo de personas dedicada en exclusiva a la ciberseguridad, por lo menos, que yo sepa, desde el año 2000, no sé desde antes. ¿Qué pasa? Que en el año 2018 decidimos un poco abrirnos al exterior y empezar a pensar, a cubrir otros ámbitos de actuación y a colaborar con terceros. CESIR.GAL está adscrito al área de infraestructuras de la Antega, que es la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, agencia creada en el año 2012 y que pretende aunar o aunar la prestación de servicios TIC de forma transversal a toda la Junta de Galicia. Entonces, nosotros estamos ahí y, por lo tanto, nos toca prestar servicios de ciberseguridad a todo el ámbito de actuación de la Antega, que básicamente es toda la Administración General de la Junta de Galicia, todo el sector público autonómico, prácticamente todo el sector público autonómico. Sí cabe, a lo mejor, comentar un poco la excepción o el caso especial del ámbito sanitario, donde, aunque colaboramos con ellos, sí tienen una autonomía en la gestión de las TIC y, por lo tanto, también de la ciberseguridad y si cubrimos ámbitos como educación, justicia y demás. También trabajamos un poquito con monitorización en la Administración local, porque hay alguna diputación a la que le damos salida a Internet y aprovechamos para darles algunos servicios. Bueno, y esto al final supone dar cobertura de servicios de ciberseguridad de forma directa a unos 50.000 empleados públicos y, bueno, y a otro tipo de usuarios, porque, bueno, por ejemplo, en el ámbito de educación, pues cada vez más y por la situación en la que estamos viviendo ahora, pues tenemos otro tipo de usuarios que son los estudiantes, que en nuestro caso, pues en el proyecto de libro electrónico, pues tenemos ahora casi 40.000 y el año que viene pues vamos a crecer bastante, ¿no? Entonces, bueno, al final pues también es un nuevo tipo de usuario en el que hay que dar servicio de ciberseguridad y que tenemos ¿qué tenemos ahí? Y menudo usuario, ¿verdad? No van a ser los que menos incidentes oden, seguro. Muchas gracias, muchas gracias, Gustavo. Bueno, vamos a pasar a una segunda pregunta muy genérica y que yo contestaré en penúltimo lugar, así que estoy seguro de que no voy a tener nada que contestar porque seguro que todos vamos a contestar algo muy similar. ¿Cuál ha sido vuestro mayor dolor de cabeza, como CESIR, en 2020? Considerando principalmente vuestro grupo atendido de la Administración Pública, pero bueno, en general, ¿cuál ha sido vuestro principal dolor de cabeza? Cuéntame, Asier, por ejemplo. Asier. Bueno, yo al final, si me permitís el eufemismo, diría que es proyecto retador más que un dolor de cabeza, pero estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de la pregunta, pero bueno, y al final destacaría de los proyectos que hemos abordado a lo largo de este año, nos coincidía a finales del año pasado y a principios de este año un proyecto que era un recrima al sistema sanitario básico. Entonces, auditamos la seguridad de varios hospitales, os podéis imaginar un poco el alcance de un proyecto de estas características y, bueno, pues aproximadamente fue previo a todo el tema de pandemia y el mayor grado del proyecto, con lo cual nos sirvió para tomar ciertas elecciones que nos han servido a lo largo de estos meses, de esta situación. Y luego también hemos tenido elecciones autonómicas en julio, con lo cual tuvimos que poner en marcha todo el operativo relacionado con las elecciones y, bueno, pues al final proyectos de esta índole son bastante interesantes. Pero sí me gustaría destacar una cuestión completa y que va totalmente alineada con la actividad que os comentaba antes del centro de enfocar a la industria. El mayor dolor de cabeza, y ahora sí lo digo tal cual, es intentar hacer ver a las empresas de entornos industriales la necesidad de aplicar fiorseguridad. Porque para ellos es algo que es muy novedoso, que no les entienden que no les aplica y, bueno, pues a nosotros nos llegan casos de estafas BEC de 200.000 euros, de 500.000 euros, incidentes de corral somewhere donde hay paradas de planta que, lógicamente, con las consiguientes consecuencias. Entonces, el poder hacer ver a los clústeres, a las agrupaciones empresariales y a las propuestas que forman parte de esos clústeres, la necesidad de aplicar ciberseguridad y que lo ven como una inversión, no como un gasto, pues yo creo que es desde hace tres años de actividad que llegamos uno de los mayores dolores de cabeza y sí es verdad que vamos viendo cómo va avanzando un poco el tema, pero vale, con lo cual necesitamos destinar gran parte de nuestros esfuerzos en ese sentido. Muchas gracias, Asier. Juan, cuéntanos, ¿qué en Catalonia hacer? ¿Qué dolor de cabeza hay tenido este, aunque sea leve, hay tenido este año 2020? Sí, también aprovecharé también para utilizar la expresión, bueno, es una oportunidad, sí que es verdad que ha generado también sus dolores de cabeza, creo que vamos a estar muchos de acuerdo en al final la situación de este año, por desgracia, el 2020 con todo el tema de la crisis de la COVID-19, al final, en especial lo que ha implicado y lo que ha supuesto para el ámbito hospitalario, en nuestro caso lo que sí que hemos llegado hemos identificado, nos hemos encontrado con que había un montón de procesos de negocio que de repente de la noche a la mañana tomaban una importancia y una criticidad extremada, en el sentido sobre todo de no estamos hablando solo incluso del ámbito de salud, que es obvio que sí, sino que había muchas otras verticales, pues incluso a lo mejor educación, desde el propio trabajo o todo el tema de ayudas y subvenciones ahora a autóctopos, por ejemplo, al final nos encontramos con que el propio negocio al que damos soporte pues tiene que iniciar de golpe, pues estamos hablando incluso de 40 iniciativas en un momento determinado, entonces es un esfuerzo titánico que se ha hecho por parte de todos y como no, pues nos ha afectado a nosotros también, además una administración que en un principio no llevaba en ese ADN, el teletrabajo, por ejemplo, y de repente nos encontramos con que la gente tiene que estar conectándose de un día para otro, se tiene que estar conectando desde casa, con equipos personales, nuevos puntos de acceso al final, se están publicando sistemas que hasta entonces estaban más de cara hacia adentro pues se están publicando hacia internet, hacia el exterior, al final lo que nos ha forzado es a encontrar de manera urgente encontrar nuevas maneras de hacer las cosas sobre todo, en especial la parte de gestión de incidentes, toda esta situación por desgracia pues claro, lo que supone es un caldo de cultivo excelente para todo el tema de las campañas de despliegue de ransomware, que es lo que más estamos sufriendo sobre todo en ámbito hospitalario y también en ayuntamientos, al final es un tipo de amenaza que te exige hacerlo todo perfecto y en nuestro caso pues como comentaba por desgracia sí que hemos llegado a sufrir incidentes también podemos estar contentos en algunos otros casos donde hemos llegado a parar incidentes realmente críticos que ya estaban en curso y ese sería el resumen que nos llegamos por desgracia de 2020 y por suerte perfecto muchísimas gracias Gustavo, en cesir.gal que habéis tenido en este año bueno, yo creo que vamos a coincidir bastante voy a coincidir bastante con mis compañeros bueno, además en el caso de que como país vasco pues también hemos tenido elecciones este año además hay elecciones aplazadas que va a ser de un momento luego que aplazarlas entonces efectivamente el proceso electoral pues siempre tiene sus quebraderos de cabeza respecto al tema de la ciberseguridad pero bueno, sin duda yo creo que lo que comentaba Juan el tema de la pandemia este año ha sido el elemento diferenciador respecto a otros años entonces bueno todo el tema de lo que comentaba Juan de transformación de procesos de negocio cosas pues que hasta el año pasado se hacían de una forma y que de repente en cuestión de días o semanas hay que hacer de otra forma y esa otra forma pues normalmente implica las TIC e implica hacer cosas que hasta ese momento no se habían hecho el mero hecho pues de tener que dar teletrabajo remoto de forma masiva a miles o decenas de miles de personas pues que hasta ese momento no lo habían hecho nunca dando entrada a PCs o equipos personales de todo tipo bueno pues eso yo creo que sin duda desde un punto de vista de seguridad para nosotros ha sido uno de bueno una de nuestras preocupaciones no se si quedaderos de cabeza y que nos ha obligado pues a repensar muchas cosas a gestionar continuamente pues esos esos nuevos riesgos y demás y bueno y por lo demás pues los típicos incidentes que desgraciadamente pues cada vez se multiplican ¿no? el tema de ransomware efectivamente las estafas por correo electrónico ¿no? que cada vez son más frecuentes pues las típicas de intentar cambiar números de cuenta para luego pagar a quien no se debe y demás también se da mucho me imagino que a vosotros os pasará pues los engaños telefónicos ¿no? mismamente el soporte técnico de Microsoft ¿no? intentando pues también conseguir información o beneficio económico de esos engaños y bueno y también tenía aquí anotado el tema de los ataques de negación de servicio ¿vale? que bueno también es una amenaza que tenemos ahí constantemente a veces se da más a veces se da menos pero bueno siempre siempre está por ahí también causando ciertos algunos problemas a veces se da hasta por los alumnos contra las plataformas educativas algo algo hemos tenido de amenaza en lo que tiene el teletrabajo y en este caso el teleestudio muchísimas gracias Gustavo en región de Murcia cuéntanos Javier Bueno yo coincido con todas las intervenciones anteriores ¿no? pero yo además de esta redefinición de los procesos de negocios que ha sido evidente porque al final digamos el personal TIC ha tenido que acomodar todos sus procesos para ofrecer el servicio tanto en educación sanidad y otras pero además internamente ha hecho una propia redefinición de sus procesos de negocio muy orientados quizá al teletrabajo por decir la parte más física y más evidente pero claro nos hemos encontrado con una redefinición completa del perímetro ahora de tener un ámbito controlado en la administración pública de la región nos hemos encontrado con que ese perímetro que se contemplaba pues ha cambiado radicalmente con la pandemia y con el teletrabajo lo contaba Gustavo equipos personales que son los que se han utilizado para conectarse a la red con lo cual la protección del puesto se ha tenido que redefinir también la protección de la red etcétera y también quiero mencionar una cosa no hemos sufrido nada diferente a lo que habéis sufrido todos los demás y todos los tipos de ataque que hemos visto pero nosotros también hemos encontrado con dos circunstancias y además que yo creo que están relacionadas el continuar con el proceso con los procesos que se venían abordando porque al final es verdad que las urgencias te paralizan en determinadas cosas pero luego el mundo no deja de girar y también hay que acometer esas cosas que ya tenías en curso y que van acompañando a todo el proceso de digitalización y otra ya quizá un poco más personal personal no digo de mi persona pero sí del ámbito de los equipos de trabajo el mantener la motivación de los equipos de trabajo es mi opinión quizá pero ciertamente en los trabajos tipo CESIR tipo SOC tipo CER es muy importante la compartición de información y la compartición de información de manera telemática no es la misma que si es de manera presencial mantener esa motivación con todo el mundo encerrado en sus casas cosas que se pueden resolver de una forma muy sencilla cuando tienes un contacto más personal digamos entre miembros del equipo y con los interlocutores de los destinatarios se ha vuelto diferente simplemente diferente y ese quizá también ha sido otro dolor de cabeza ¿no? Muchas gracias Javier cierto desde Andalucía hacer también esto que dices de la comunicación entre no solo ya entre equipos dentro del CER sino entre el personal de la administración ha cambiado radicalmente entonces la forma de trabajar ha cambiado mucho y se presta mucho más por ejemplo la superficie para los ataques de ingeniería social o por ejemplo de business economic email compromise de compromiso de factura y demás ha crecido por otro lado también el acceso remoto a servicios también ha ampliado nuestra superficie de exposición y ha requerido un incremento por parte de red corporativa tremendo en las VPN que también hay que monitorizar en cuanto a su acceso y su tráfico entonces la securización de acceso remoto el incremento de VPN la monitorización el incremento tremendo de correo corporativo la utilización de nuevas herramientas que también deben ser evaluadas y monitorizadas la orientación y la formación a usuarios todo esto ciertamente han sido los retos de 2020 también para Andalucía hacer cuéntanos Lourdes y en Valencia bueno pues yo no pues no voy a ser más original porque coincido plenamente con lo que habéis enumerado pues prácticamente todos vosotros en cuanto al tipo de incidentes pues los que tenía anotados prácticamente han sido los mismos que ha enumerado Gustavo a ver principalmente los dolores de cabeza más gordos que hemos tenido pues lógicamente vienen derivados de la pandemia en dos sentidos por un lado por el tema del taletrabajo pero no para los el personal que trabajamos en CESIR porque nosotros bueno tenemos la ISO 27001 y podíamos teletrabajar en cualquier momento sino porque vino porque nuestra DGPIC fue quien la Dirección General de Tecnologías de la Información fue el órgano bueno aparte de ser el órgano que ya lo he comentado antes del que depende todo este complejísimo ecosistema de sistemas de información pues fue el encargado de liderar el dar teletrabajo a una gran cantidad de empleados públicos y bueno se optó pues por encontrar el delicado equilibrio entre la urgencia de la conectividad remota a mitad de marzo y el aseguramiento de unos niveles de protección suficiente y digo delicado pues porque siempre la solución más rápida y más barata pues era la normalmente la menos cibersegura y uno de los principales dolores de cabeza en ese sentido fue el hacernos oír con la suficiente firmeza en la organización pero también con la delicadeza necesaria para ir metiendo la cuña de la ciberseguridad en cada acción que se tomaba en cada decisión que se tomaba con respecto al teletrabajo y que no se viera como un estorbo sino como algo necesario afortunadamente salió todo bastante bien no ha habido que lamentar bajas ni grandes incidentes porque ha sido como decía antes Gustavo más de lo mismo y el otro dolor de cabeza pues ha venido un poco derivado de la forma de trabajar que nos ha impuesto la pandemia con unas urgencias que cambiaban a diario con lo difícil que nos resultaba pues planificar el trabajo y cumplir plazos pues varias veces hubo que desvestir a un santo para vestir a otro aparecían aplicaciones en el ámbito sanitario que todas eran muy de desarrollo muy rápido y muy urgente digamos que el seguimiento estricto de un ciclo de vida óptimo del desarrollo del software no estaba entre las prioridades de todo el mundo y estábamos haciendo test de intrusión en aplicaciones en producción a otras que todavía estaban desarrollándose o sea fue un poco una locura en el sentido de que nos cambiaban las urgencias a todas horas de repente salía un hospital de campaña que se estaba contratando pero había que definir la secundización a la vez sin una forma de trabajar pues que no es la óptima pero entendible en estos momentos y que bueno también ha causado pues más de un dolor de cabeza como os digo afortunadamente pues no ha habido bajas ni daños graves e incidentes pues más de lo mismo y muy similar a lo que ha comentado Gustavo y la mayoría de vosotros Muchas gracias Lourdes de tu respuesta y de hecho de la respuesta de todos vosotros puede sacarse incluso una considero una respuesta a una pregunta del público me la están pasando de Álvaro que planteaba si la crisis del COVID y las decisiones rápidas e importantes en materia de ciberseguridad han hecho ver a la administración la necesidad de esta respuesta incidente o de esta definición de políticas de seguridad técnica en este caso para el acceso y para la y por lo que me dice Lourdes ciertamente habéis tratado de hacer que esto se manifieste en la Junta de Andalucía en el ámbito de la Junta de Andalucía el plan de contingencia TIC ha contado con la unidad de seguridad TIC un plan que se está elaborando que ahora está en fase de elaboración por los organismos para prepararse ante posibles anteposibles contingencias del tipo similar a la que hemos sufrido ha contado digo con la colaboración de la unidad de seguridad TIC corporativa para su desarrollo bien muchísimas gracias vamos a pasar al futuro vamos a pasar a 2021 esperemos que sea mejor que 2020 es fácil pero ¿qué proyectos tenéis para 2021? así es perdón perdonadme no vamos a ordenar Gustavo Gustavo cuéntanos bueno de cara al año que viene inicialmente nosotros tenemos intención de potenciar un proyecto que arrancamos a finales del año pasado y que hemos venido desarrollando este año que es el proyecto de crear una estructura de colaboración en el ámbito de la ciberseguridad en el ámbito territorio gallego que aúne un poco los esfuerzos de los diferentes agentes del sector en nuestro territorio las diferentes administraciones públicas ayuntamientos diputaciones la propia Junta de Galicia y por supuesto en colaboración con los grandes agentes a nivel nacional que son INCIBE y Centro Criptológico Nacional entonces hemos establecido un convenio de colaboración multilateral con todos estos agentes al que durante el año que viene esperamos que se vayan uniendo otro tipo de entidades colaboradoras tanto del sector público como del sector privado y eso y que sirva un poco como estructura de colaboración para aunar esfuerzos con los objetivos estratégicos del fomento de la ciberseguridad en nuestro territorio concienciación formación fomento de la industria de la ciberseguridad etcétera eso digamos que es un poco nuestro gran proyecto de cara al exterior un poco vinculado con eso pues también nosotros la idea o la intención que tenemos que por supuesto pues estará un poco sujeta a las disponibilidades presupuestarias pero si tenemos la intención de poco a poco ir ampliando la cartera de servicios y el ámbito de actuación de nuestro CSIR para cubrir otros ámbitos como puede ser pues fortalecer servicios en el ámbito de la administración local y en el resto del sector público autonómico o incluso hacer cosillas en el ámbito de ciudadanía y empresas siempre en colaboración por supuesto con CCN e INCIBE y bueno ya en el ámbito más técnico de la ciberseguridad pues relacionado con lo que comentábamos antes vamos a intentar reforzar los mecanismos de seguridad en el teletrabajo entendiendo pues que no ha venido que ha venido para quedarse de hecho la Junta de Galicia está a punto y ha aprobado la actualización del modelo de teletrabajo que ya se había definido en 2013 entonces esto ha venido para quedarse en el ámbito público y hay que darle una solución más segura pues este año hemos hecho lo que hemos podido pero el año que viene tenemos que mejorar entonces ahí tenemos un proyecto en el que estamos pensando y después bueno renovación de las plataformas de seguridad que tenemos todos y que pues cada X años hay que renovar vamos también a hacer un poco a nivel organizativo consolidación de diferentes grupos que teníamos un poco trabajando no de forma aislada pero bueno si de forma separada vamos a intentar unificarlo todo para conseguir un funcionamiento más eficaz y eficiente y bueno ya por último pues seguir trabajando en la en la concienciación y en la formación vale entendemos que sigue siendo muy necesaria la concienciación en todos los ámbitos vale pues para conseguir pues que que de verdad se vea que la ciberseguridad es relevante que no puede ser algo algo accesorio y también la capacitación y formación vale los empleados públicos el propio personal TIC pues tiene que seguir formándose en este mundo de la de la ciberseguridad muchas gracias Gustavo Javier cuéntanos proyectos en región de Murcia pues yo creo los principales proyectos que se van a abordar de ahora en adelante coincidiendo en lo que ha dicho Gustavo la protección del teletrabajo porque ha venido para quedarse no hay más remedio pero digamos intentando ver un poquito más allá nosotros seguimos con la implementación de los procesos de mejora continua insisto en la parte de gobierno cumplimiento normativo etcétera se venían impulsando en la región en las distintas consejerías y en distintos ámbitos empresas públicas fundaciones etcétera y el año que viene se le va a dar un impulso relevante nosotros hemos entendido que por más allá de que la tecnología evidentemente ayuda en todos los procesos de ciberseguridad lo mencionaba también antes Lourdes las personas el equipo humano pero también hacia dónde el fijar una estrategia y continuarla entonces toda esa parte de gobierno para nosotros es relevante y lo va a continuar siendo posiblemente en cuanto nos logremos desatar un poco del efecto pandemia y ya dentro de también como decía Gustavo de las partes más técnicas tenemos varios retos que son relevantes uno de ellos es la consolidación de procesos de ciberinteligencia y la distribución de feeds de seguridad poder llevar todo ese conocimiento incluso a los dispositivos me da igual puestos de trabajo equipamiento de redes sistemas de protección etcétera poder hacer un aterrizaje de toda esa inteligencia de seguridad que se está recopilando y además nos estamos embullendo ahora de otro ámbito que no suele ser el habitual de un CESIR puede que en algo de un CER y muy poco de un SOC y es después de proteger todo puesto de trabajo perímetro fuentes abiertas inteligencia de seguridad estamos haciendo un aterrizaje bastante intensivo en la parte de calidad de código y seguridad del código prefiero el último reducto de los malos los ciberdelincuentes sigue siendo que una aplicación mal programada va a ser el eslabón más débil de la cadena todo lo demás está reforzado pero luego las aplicaciones entre que llevan muchos años en producción sus mantenimientos no suelen ser apropiados no digo porque no lo sean sino porque incluso los procesos ya no los acompañan hablamos de tecnologías que están descatalogadas y que resulta ya un ámbito muy complejo y sin embargo como esas aplicaciones soportan el negocio no se puede prescindir de ellas y claro la solución fácil es oye pues mígralo mígralo como quien es decir hay un mundo muy complejo en el que hemos empezado este año más parcialmente de lo que nos hubiese gustado pero que al año que viene sí que le queremos dar bastante continuidad y ya un último apunte lo mencionaba al inicio en la introducción al ser una región uniprovincial en la que no existe una diputación que dé servicios a los municipios de pequeño tamaño lo mencioné antes el SOC el VSOC es regional que va a coger mucha relevancia en el año próximo perfecto muchas gracias Javier Juan cuéntanos en Catalonia CER qué tenéis pensado para 2021 para nosotros para el 2021 tenemos un compromiso como compromiso vamos la construcción de un servicio público de ciberseguridad esto es como proyecto estratégico principal aquí en este caso tenemos a la administración local como jefe fundamental la idea al final lo que pretendemos y perseguimos es construir un modelo de gobierno y de operación de la ciberseguridad que sea común y se pueda adaptar a diferentes clientes de manera trivial digamos al final también relacionado con la situación en la que estamos lo que nos hemos dado cuenta en cuanto a la respuesta de incidentes por lo menos es que hace falta encontrar una nueva aproximación nos encontramos al final en entornos que son grandes normalmente complejos estamos llegando a gestionar incidentes por eso son infraestructuras con muchos sistemas la gestión se tiene que realizar normalmente completamente remota además con una gran dispersión geográfica como la que tenemos en Cataluña y además nos estamos enfrentando decía antes hablaba del tema del despliegue de ransomware pues nos estamos encontrando con amenazas que tienen que tienen un cierto punto de capacidad tienen más capacidades que otras de las que tradicionalmente veníamos afrontando en ese sentido entonces hemos identificado que hay una necesidad de recapacitación tecnológica y también de procesos incluso y en esa línea nosotros estamos apostando mucho por la innovación no vemos otra manera de sacarlo adelante que no sea pues innovando en este caso y en esta línea también pues podríamos hablar de ya no solo administración local sino incluso de cara a ciudadanía pues vamos a apostar también por nuevas tecnologías como podrían ser bueno temas de asistentes virtuales y de chatbots para poder dar un servicio a la ciudadanía o servicio de atención a la ciudadanía también luego por otra parte simplemente destacar nuestro caso desde hace dos años venimos desarrollando un programa de inteligencia de amenazas al final de lo que nos hemos dado cuenta nosotros y nuestra apuesta es que no hay otra manera de mejorar o de que todos mejoramos que no sea compartiendo y nosotros somos muy de dar antes que nada y no recibir nada a cambio si hace falta y en esa línea lo que estamos es trabajando en establecer una serie de vínculos y creando un ecosistema también de ciberseguridad con laboratorios incluso a nivel internacional con grandes fabricantes con otros CESIRS a nivel estatal a nivel internacional también al final la idea nuestra intención es poder compartir conocimiento información y también tecnología Muy bien muchas gracias Juan Lourdes cuéntanos ¿qué proyectos interesantes tenéis para 2021? En nuestro caso vamos a ver una de las cosas que tenemos que hacer y rápido durante el año que viene es dar continuidad a algunas cosas que se nos han visto interrumpidas o retrasadas en la pandemia podría citar algún proyecto que tenemos con sanidad que no era demasiado urgente de secundación del área química y imagen médica que tenemos que retomar también por ejemplo el plan valenciano de capacitación en ciberseguridad que iba como un tiro pero tenía un alto grado de presencialidad y que ha habido que transformarlo a online y al no tener los niños colegios se ha quedado también postergado en fin ha habido una serie de cosas el shock virtual con los 10 ayuntamientos piloto que ya tenemos a varios de ellos y a bastantes fuentes integradas y hay que ampliarlo y seguir dándole continuidad de esto tenemos mucho pero como iniciativa principal para el año que viene es la creación del centro de excelencia en ciberseguridad industrial que vamos que vamos a montar todos somos conscientes del incremento tan grande que hemos tenido en los riesgos asociados a los sistemas de control industrial en los últimos tiempos con ciberincidentes que afectan ya a sectores logístico energético salud y bueno para la protección de este tipo de infraestructuras sabéis que no es nada sencilla y que requiere pues de capacidades y habilidades que por desgracia van escas y entonces este centro que estamos diseñando pues lo que pretende es dar solución a este problema con el fin de ser un nodo especializado para el desarrollo de medidas defensivas en todos los ámbitos de los sistemas de control industrial actualmente solamente estamos en fase de diseño conceptual pero bueno a grandes rasgos pues puedo decir que tendrá pues un laboratorio industrial un despliegue de una red de honeypots con capacidades industriales y un observatorio eso como proyecto novedoso pero sí que tenemos también el reto de que no se nos paren cosas que se nos han ido parando porque por lo que he dicho antes que había que ir desvistiendo santos para vestir a otros que tenían más urgencia entonces pues básicamente en dos minutos esto era la la visión general que os quería decir de lo que tenemos por delante en breve Muchas gracias Lourdes desde Andalucía CERP me coloco yo ahora te pregunto así es desde Andalucía CERP como CERT nuestra principal preocupación para 2021 la cuento ahora desde la unidad de seguridad TIC corporativa como directora de proyectos horizontales en la parte de formación y concienciación es cierto y de hecho nos lo demanda así el plan de contingencia TIC que debemos incrementar aún más la formación técnica del personal de tecnología de la información y la concienciación de los empleados de la Junta de Andalucía también tenemos en la dirección general un servicio especializado en las competencias TIC de la ciudadanía al cual queremos dar apoyo para incrementar la concienciación de la ciudadanía aunque ciertamente Andalucía CERP tiene la visión hacia la administración pública y en la Junta de Andalucía tenemos direcciones generales especializadas en empresas que ciertamente entroncan con lo que es decir de la seguridad en la industria y la industria de la ciberseguridad y su potenciación desde Andalucía CERP como CERP nuestra principal preocupación 2021 es por un lado ampliar la pues como yo lo llamo la anchura la profundidad y la altura de nuestros servicios por un lado la anchura en cuanto a ampliar el grupo atendido a administraciones locales y a otros entes de derecho público de la Junta de Andalucía extender también determinados servicios hacia empresas y ciudadanía a través de los servicios de las direcciones generales competentes en ello y ampliar nuestros servicios en cuanto a altura y también habéis mencionado esto no solamente centrarnos en el tráfico de red en la monitorización técnica no solamente y en la próxima pregunta hablaremos de ello no solamente centrarnos en el tráfico de red normal de las aplicaciones y de la navegación sino también atender por ejemplo mediante las sondas ATICS tenemos una en el hospital Virgen de las Nieves atender a los sistemas de control industrial y a los sistemas IoT y OT atender a otro tráfico que no sea únicamente el tráfico de navegación o el tráfico de publicación ese es uno de nuestros retos también para 2021 a crecer en altura y crecer en profundidad en cuanto a que la red corporativa que monitorizamos es compleja y ahora mismo estamos viendo por un lado el perímetro y por otro lado determinados sistemas horizontales en 2021 queremos crecer hacia adentro crecer monitorizando más adentro de la red corporativa cada organismo monitoriza y gestiona su propia infraestructura pero Andalucía Acer quiere entrar un poco más primero en la comunicación entre organismos en el troncal de la red corporativa y posteriormente más hacia adentro y monitorizar también todos los sistemas corporativos que se vayan desplegando la idea y el incidente de SolarWinds de antes de ayer o de ayer lo que nos dice es que realmente entrar dentro del perímetro es relativamente sencillo relativamente sencillo es relativamente posible el departamento del tesoro de Estados Unidos pues ha sido víctima como recordáis antes de ayer o ayer o hace un par de días de una brecha por un proveedor de software por SolarWinds que fue vulnerado lo que debemos hacer y eso lo tenemos claro para 2021 es mirar no solo el perímetro sino también las relaciones internas entre los sistemas bueno Acer cuéntanos que tenéis para 2021 yo destacaría tres iniciativas principales al final la primera es dar continuidad al plan de ayudas de ciberseguridad industrial que iniciamos hace tres años en el primer año aprobamos 102 proyectos y otorgamos ayudas por un importe de un millón de euros el segundo año aprobamos 216 proyectos y otorgamos ayuda por dos millones de euros y este año al final hemos aprobado 178 proyectos y hemos otorgado una ayuda de un millón trescientos mil euros esto más allá de que hayamos aprobado en estos tres años más de 500 proyectos con una inversión pública digamos de cuatro millones de euros lo que ha supuesto es que haya una inversión privada de cerca de diez millones de euros y además en fomentar estas ayudas que al final van destinadas a empresas de entornos industriales para que contraten a proveedores de ciberseguridad pues lógicamente hace que se establezca esa relación de colaboración y confianza para que luego demanden servicios por su cuenta de manos y además bueno pues nos sirve a nosotros para palpar un poco el estado del paciente es decir que viendo la tipología de proyectos que estamos subvencionando vemos que el 80% de los casos son de secuestración de menos con lo cual entendemos que el nivel de madurez del ecosistema pues es bajo y hay que seguir trabajando para comentar que madurez después también bueno para el año que viene que por darle continuidad el programa de ideas tenemos destinado también una partida que se puede que dice al 2.300.000 euros que pues pondremos en marcha probablemente en abril y mayo a lo cual que hacemos todos los casos después otro proyecto que entiendo que es interesante es todo lo que tiene que ver con la con el libro blanco de la ciberseguridad en nuestro caso es segmentar la oferta de servicios de ciberseguridad que hay en los casos tenemos identificados más de 160 organizaciones que trabajan en ciberseguridad siendo estas pues proveedores fabricantes distribuidores centros tecnológicos startups y demás y bueno pues trabajamos un poco en segmentarlas para que luego quien demande esos servicios entienda quien puede ser su mejor compañero de ya pues ahí tenemos una labor importante también el dar visibilidad como os adelantaba antes en la parte de promoción como tenemos recogidas ya más de si no recuerdo más de 29 startups de ciberseguridad de las cuales el 60% son de producto y no de servicios lo cual es más fácil para cuando más fuera el dar visibilidad de ecosistema pues recientemente se ha creado que es la asociación de empresas de ciberseguridad que tiene sede aquí en Euskadi donde tiene ya más de 50 miembros y bueno estamos viendo un poco cómo contribuir como os decía a poder dar visibilidad de todo ese ecosistema y a potenciar la demanda de servicios y ya por último el año pasado hicimos una reflexión que derivó en un plan estratégico para posicionar a Euskadi como un referente internacional en ciberseguridad y industrial entonces elaboramos un plan a corte o medio y largo plazo hasta cinco años en el que se establecían diferentes medidas y alcances y al resto de año lógicamente con el tema de la pandemia no podía avanzar demasiado pero a lo largo del año que viene pues tenemos previsto el poder avanzar en todas esas iniciativas que son en muchos casos transversales a todo el gobierno como a todo el sistema educativo a todo el sistema de salud o seguridad y bueno pues la idea es trabajar en todas esas iniciativas para poder como os digo posicionar a Euskadi como referente a la ciencia Muchas gracias Asier Bueno pasemos a la que considero que es la penúltima pregunta sobre aspectos técnicos sobre aspectos técnicos una de las principales funciones del CESIS la detección de incidentes o la detección de vulnerabilidades contarnos qué tipo de monitorización o de análisis realizáis desde vuestro CES de los activos del grupo atendido como dije antes monitorizamos tráfico estándar vemos también sistemas de control industrial sistema OT sistema IoT se hacen auditorías formales periódicamente de perímetro interna algunos habéis mencionado también que para 2021 tenía intención de avanzar con la cuestión de vigilancia digital o con la cuestión de monitorización de perímetro contarnos qué tipo de monitorización se realiza sobre los activos de nuestro grupo atendido Javier cuéntanos a ver nosotros en la región de Murcia hemos se inició el proceso hace ya mucho tiempo con todas las medidas perimetrales de la monitorización del nodo de acceso a internet para toda la región pensad que en ese nodo de acceso de comunicaciones estaban englobadas todas las consejerías y todos los servicios con una pequeña excepción que era la parte educativa pero la relacionada con el alumnado el alumnado tenía digamos una salida de internet diferenciada pero sí que estaba incluido sanidad e incluso la consejería de educación entonces efectivamente la monitorización que se ha venido haciendo históricamente ha sido una monitorización relativamente tradicional y en el proceso en el que estamos avanzando ahora son dos vías en el sentido de lo que comentabas Eloy una primera es llegando más abajo en esa monitorización que es decir ya no es solo vigilar el perímetro sino hacer una monitorización de los sistemas verticales de cada una de las consejerías fundaciones empresas e instituciones hacer una monitorización más profunda o sea estamos avanzando desde el perímetro externo hacia los perímetros internos e incluso más allá y eso como decías tú en profundidad y también en amplitud intentando extender también en esa monitorización toda la parte de control OT inicialmente en las áreas en las que aplica pensamos en sanidad por ejemplo y claro no podemos dejar porque va a ser un futuro inmediato la parte de IoT en general podemos decir que monitorizamos todo tipo de tráfico y además no solo que yo creo que es relevante no solo tráfico de red nosotros lo mencionaba antes pero redundo en ello hay una parte relevante de no solo monitorización de tráfico de red también monitorización de servidores monitorización de puestos finales monitorización de otro tipo de dispositivos integración de todas esas fontes de inteligencia al final indicadores de compromiso que se detectan en red y se exportan o se se introducen en endpoint y viceversa etcétera etcétera o sea ese tipo de iniciativas porque claro yo creo y es opinión que la parte importante puede ser una parte importante es la monitorización pero que si queremos ser más preventivos que reactivos ya no solo monitorizar sino que lo que monitoricemos hagamos uso de ello de manera preventiva sería un poco la conclusión muy bien muchas gracias Javier Lourdes bueno ya os he comentado antes que nosotros tenemos una monitorización activa de todos los activos de la generalidad tenemos dos IPS en el perímetro los dos CPD corporativos en el principal y en el de respaldo tenemos también desplegado un clúster de sondas IDS internas en algunos puntos clave incluso alguna sonda ya con capacidad industrial nuestro CIEM es Gloria el del CCN que bueno lo tenemos desplegado desde que antes de que se llamara Gloria incluso antes de que fuera del CCN porque como sabéis tenemos adjudicado este proyecto a la empresa valenciana S2 Grupo que es quien ha desarrollado varios de los productos del CCN y como os decía nuestro CIEM pues tiene integradas las principales fuentes de datos del dominio protegible de la generalidad pues aparte de todo lo que nos viene de los IPS de las sondas IDS de los antivirus corporativos del DNS SIN los registros que podemos obtener pues de la electrónica de red del correo electrónico etcétera etcétera también monitorizamos distintas fuentes públicas o SIN estamos suscritos a FITs privados de inteligencia también y toda esta información recogida pues pasa por un proceso de correlación que todos conocéis en nuestro CIEM y finalmente es analizada por nuestro equipo de analistas para detectar y resolver incidentes comentabas antes Eloy respecto a las auditorías nosotros sí que realizamos auditorías tanto periódicas como bajo demanda de toda la red corporativa y desde dos puntos de vista desde el punto de vista interno o desde internet eso con respecto al ámbito de lo que es la Generalitat Valenciana y todos los activos de su dominio protegible y luego para los ayuntamientos también he mencionado antes que pusimos en marcha el año pasado el proyecto de software virtual que es con 10 ayuntamientos pilotos que se nos ha visto un poco retrasado por la pandemia pero la idea es cada vez consolidar más fuentes de información en este CIEM que es calcadito solo que de menor tamaño al que tenemos para toda la Generalitat cada vez integrar más fuentes de información cada vez integrar más ayuntamientos y poder en un futuro con la ampliación del centro que nos vendrá en dos años poderles dar mayores servicios y luego pues con respecto a la monitorización del resto de nuestro ámbito ciudadanos y empresas pues todo lo que no nos venga de la detección propia de ellos de la monitorización de fuentes abiertas de la búsqueda de defacements y cosas así es difícil de detectar claro nosotros no tenemos sondas en las empresas ni tenemos en las casas de los ciudadanos nada entonces pues digamos que de ahí lo que monitorizamos en la mayor medida viene de lo que ellos detectan y reportan aparte de lo que podemos observar y analizar de fuentes abiertas muy bien muchas gracias Lourdes Gustavo cuéntanos bueno en buena parte como no podía ser de otra forma pues coincide un poco con lo que hacemos nosotros con lo que estáis contando yo creo que principalmente comentar pues que desde desde hace unos años que contamos también con un SIEM donde centralizamos toda nuestra información relevante de eventos de seguridad y de flujos de red también y bueno actualmente estamos por los 600 millones de eventos diarios y bueno pues como explicaba Lourdes todos sabemos que esto se correla lo cual implica un tremendo trabajo de ajuste de reglas evolución sabemos que esto es el día a día de la ciberseguridad pero bueno en base a eso pues es donde generamos nuestras alertas que son atendidas por los diferentes niveles ¿no? de de atención en cuanto a auditorías pues la verdad es que en los últimos años hemos reforzado bastante nuestra capacidad en ese sentido ¿no? por una parte pues hacemos ya desde hace muchísimo tiempo auditorías de seguridad a las aplicaciones antes de que pasen a a producción y bueno últimamente también pues lo que hacemos mucho como no podía ser de otra forma es también revisiones de seguridad de aplicaciones móviles nos estamos también metiendo mucho en el tema del código fuente como comentaba Javier y también hemos reforzado mucho en los últimos tres o cuatro años la parte de auditoría y bueno y gestión de las vulnerabilidades encontradas en la infraestructura en general ¿no? infraestructura de red y infraestructura de sistema ¿no? eh los que hablábamos antes de quebraderos de cabeza de dolores de cabeza bueno un quebradero de cabeza es el tema de la obsolescencia de la tecnología ¿no? ¿quién no tiene un servidor Windows 2000 todavía por ahí en el CPD y lo difícil que es migrarlos ¿no? eso pues sí que es una lucha continua un quebradero de cabeza y realmente a veces pues muy muy difícil ¿no? entonces pues sí que cada vez estamos intensificando más ese proceso de gestión de las vulnerabilidades que que encontramos y bueno así de forma resumida es un poco lo que hacemos en este ámbito Muchas gracias Gustavo Asier cuéntanos Sí bueno me ha venido con lo que han comentado mis compañeros quizá por mencionar también el servicio que es un servicio de pentesting continuo a los organismos públicos con lo cual constantemente se está poniendo a prueba en búsqueda de vulnerabilidades que no son reportadas y solucionadas y tenemos un acuerdo de colaboración también con la fundación punto Eus que es la fundación que gestiona el TLD punto Eus es decir los 10.000 dominios que hay a través del cual diariamente analizamos todo el TLD en búsqueda de individucias de compromiso a ellos lógicamente la ICAN les exige cierta gestión sobre esos dominios para demostrar un poco la responsabilidad y bueno pues colaboramos con ellos en esa iniciativa y hay un proyecto que me gustaría comentaros que quizás es un poco más peculiar que hemos abordado recientemente al final en ámbito de gobierno hay parque móvil es decir hay una serie de vehículos que son utilizados por los representantes públicos pues pusimos en marcha un proyecto para evitar la seguridad lógicamente es una perspectiva ciber de estos vehículos viendo que riesgos podían enfocar tanto a la privacidad como a cualquier cuestión que pudiera afectar de manera significativa en este ámbito y la idea era un poco también el obtener esos aspectos de mejora para que las próximas licitaciones el poder incluir esos requisitos a los proveedores y también ir exigiendo que cada vez los proveedores pues se ofrezcan también mejores servicios en unos ámbitos que como os digo pues en este caso de vehículos que cada vez son vehículos conectados cada vez más pues quizás es algo que es más difícil Muchas gracias así es Bien Andalucía CER ahora mismo monitoriza el tráfico estándar en el perímetro de la red corporativa mediante sistema de detección de intrusiones basado en sondas tanto propias como del SATINET del CCN y en la conexión de la administración con la red SARA a través de sondas SAT SARA también monitorizamos como decía Javier no solamente el tráfico sino los eventos generados tanto por los sistemas de protección perimetral de la red corporativa los cortafuegos los sistemas de prosi de navegación de filtro de contenido etcétera etcétera como con sistemas corporativos integramos eventos del sistema de correo corporativo integramos eventos de otros cuantos sistemas horizontales y sistemas corporativos queremos irlos ampliando poco a poco conforme vayan habilitándose nuevos sistemas en cuanto a sistema de control industrial como decíamos en proyectos para 2021 queremos ampliarlo queremos ampliarlo porque ahora mismo disponemos de SAT ICS del CCN en el Hospital Virgen de la Nieve del Servicio Andaluz de Salud hemos solicitado un proyecto CEF europeo en colaboración con el Servicio Andaluz de Salud y con el Centro Cristológico Nacional tanto para ampliar ICS como para mirar en parte en parte aparte aparte del sistema de control industrial los sistemas de electromedicina y en cuanto a auditoría hacemos auditorías por un lado automatizadas bajo demanda de los organismos o de manera proactiva ante incidentes que se hayan detectado o ante vulnerabilidades graves que se detecten y hacemos revisiones técnicas de seguridad o auditorías técnicas más grandes sobre sistemas importantes por ejemplo el sistema Giro de gestión económica y organizativa de la Junta de Andalucía el sistema Sénica de gestión educativa el correo corporativo y actualmente se están iniciando auditorías sobre el 112 el sistema de gestión de emergencia de Andalucía o sobre los sistemas del gabinete jurídico estas auditorías técnicas de seguridad o estas revisiones técnicas de seguridad queremos planificarla y hacer un plan anual de auditorías de modo que podamos tener cuatro o cinco auditorías de grandes sistemas tres o cuatro en cada año en nuestra lista de deseos ciertamente ya lo decíamos antes está en base a fondos FEDER disponemos de aproximadamente un millón doscientos mil euros en fondos FEDER para empezar a ejecutar el año que viene superficie de exposición externa vigilancia digital y sobre todo y esto entronca con una pregunta que nos hace el público nos hace Juanjo sobre todo ir avanzando en la profundización de modo que vayamos viendo cada vez eventos de sistemas más adentro es muy difícil llegar al punto final estamos hablando y Lourdes también daba una cifra similar estamos hablando de doscientos y pico mil doscientos veinte mil empleados públicos y puestos de trabajo un número enorme llegar a ese punto final solo desde Andalucía CER es difícil en colaboración con los organismos si podemos ver estos eventos de punto final que son lo que al final va a detectar movimientos laterales que también es interesante verlo no solamente ver el perímetro bien nos queda Juan Catalonia CER cuéntanos sí en nuestro caso vamos como creo que nos pasa mucho es al final de lo que estamos hablando es de un entorno extremadamente heterogéneo con muchos proveedores multiproveedor al final todas las tecnologías que te puedes imaginar pues tenemos que al final que gestionarlas y que securizarlas estamos hablando de que trabajamos pues con sistemas de información que pueden estar desplegados on premise que también ahora hay un movimiento hacia el cloud tenemos estaciones de trabajo en cuanto a la seguridad de la persona pues estaciones de trabajo los dispositivos móviles que utilizan tenemos también redes wifi circuitería en general de red infraestructuras transversales también tenemos sistemas industriales al final sobre todo en nuestro caso por la parte del ámbito hospitalario y históricamente pues siempre hemos enfrentado y hemos tenido que resolver una serie de retos muy relacionados con la parte de la visibilidad derivado también del tema del NAT o de HCP el tráfico incluso cifrado un propio TLS muchas veces nos genera problemas o los propios también ámbitos de confianza que se pueden establecer muchas veces entre sedes o entre ámbitos con tráfico que va circulando de un sitio a otro porque al final por cuestiones de servicio pues se toma esa determinación y acaba afectando al final a la visibilidad desde el punto de vista de la ciber lo que nosotros nos hemos dado cuenta al final y últimamente en los últimos años es que necesitamos huir del concepto técnico al final lo que estamos focalizados y donde ponemos todos nuestros esfuerzos es en poder prevenir las amenazas y poder responder ante los incidentes que se puedan derivar y para eso nos estamos dando cuenta que para hacer palanca incluso es mucho más útil y efectivo el huir de la prueba técnica en ese sentido lo que nosotros hemos propuesto es un concepto de una solución que le llamamos nosotros que no deja de ser un conjunto de actividades y tecnologías que podemos desplegar en torno a nuestros activos en este caso lo hemos dado a llamar perímetro pero no en el concepto de una barrera perímetral y una vez pasas ya está todo sino es todo el conjunto al final de actividades y tecnologías en ese sentido pues bueno podemos dar y trabajamos con diferentes tipos de perímetros con diferentes profundidades y niveles de completitud y pues si lo podemos aplicar tenemos perímetros de sistemas de información perímetros de personas de sedes al final con todo esto lo que nos permite es afrontar trabajamos siempre además en cuatro pilares de un framework basado en NIST pues tenemos las tradicionales prevención detección protección y reacción por la parte de prevención sí que trabajamos con escaneo de vulnerabilidades tanto de infraestructura como vulnerabilidades web trabajamos con escaneos automáticos como también pruebas manuales tenemos también temas de huella digital en el sentido de entender cuál es la visibilidad que hay de nuestra superficie desde fuera y es interesante también un concepto que estamos introduciendo precisamente este año que es el de la exposición a la amenaza para dejar precisamente de hablar de vulnerabilidades que ya sabemos todos lo complicado que es muy crítica que sea la vulnerabilidad lo complicado que se hace a veces perseguir creo que lo comentaba Gustavo el tema al final de conseguir esa mitigación de la vulnerabilidad nosotros nos estamos dando cuenta que es más sencillo si empezamos a explicarlo desde el punto de vista de la amenaza que no es más otra cosa que explicar de todo lo que hay de toda esta infraestructura con estas vulnerabilidades que te estoy diciendo todos los meses que son muy críticas por favor céntrate solo en estas dos a lo mejor que es lo que más probabilidades tiene de generar un incidente por la parte de la detección hacemos temas de monitorización digital tanto en la dark web como en la clear web muy relevante todo lo que está saliendo este año en mercados al final credenciales que venden y que al final te permiten entrar en tus VPNs y hacerte un roto importante soluciones también de shingholing para poder entender al final qué infecciones tienes internamente incluso poder llegar a interactuar con las muestras de malware también de deception en el sentido de entender si alguna se te cuela alguien que pide que toque de repente una campanita y te pueda llamar la atención y comentaba también antes Asier el tema del punto EUS en nuestro caso tenemos un acuerdo con la fundación .cat con la que básicamente también trabajamos en la monitorización de todas las webs en el punto cat a diario y ya por último muy rápido la parte de protección pues tenemos capacidades de anti-D2 o IPS que también creo que comentaba Lourdes obviamente en diferentes puntos de la infraestructura y por la parte de reacción estamos apostando últimamente mucho por soluciones de EDR y luego un laboratorio forense pues dotarlo siempre lo hemos tenido pero le estamos dando bastante caña ahora y ya por último como herramientas transversales pues tenemos herramientas de analítica de datos pues Data Lakes y el propio SIEM en nuestro caso es una herramienta comercial pues para poder entender qué es lo que está pasando toda esa actividad que se está generando muchas gracias Juan se nos acaba el tiempo tenemos una última pregunta y me gustaría saber si es posible vamos a intentarlo muy telegráficamente muy telegráficamente y lástima porque es la pregunta una de las preguntas quizá más no necesariamente pero vamos más larga muy telegráficamente que me la respondiera intentad ajustaros a 20 segundos 30 segundos la idea es cuál creéis que es el y de hecho con esto vamos a intentar también dar respuestas hay preguntas del público interesantes me temo que algunas exceden del ámbito de intentaremos responderlas en otras en otras ocasiones pero con esto vamos a intentar dar respuesta a dos preguntas una de Jairo que es prácticamente el texto de la pregunta otra de Petra que es la integración de nuestras actividades con lo dictado por la ley de protección de datos y por el reglamento general de protección de datos básicamente cuál creéis que es el papel de los CSIR autonómicos autonómicos en el futuro considerando desarrollos normativos tanto el próximo la próxima modificación del NS como infraestructuras críticas como servicios servicios esenciales como protección de datos cuál creéis que es el papel de los CSIR autonómicos en el futuro Juan telegráficamente vale en nuestro caso lo que tenemos como objetivo principal básicamente es garantizar la ciberseguridad en todo el territorio y para eso creo que vamos a ser una pieza clave y es nuestra intención por lo menos también al final es un modelo que tenemos con los CSIR de referencia que se ha demostrado que funciona en el que nosotros podemos funcionar o actuar como un apoyo fundamental dada nuestra proximidad al final al ámbito pues en muchas ocasiones podemos ser muy eficaces y eficientes y eso está comprobado y lo único que tenemos que acabar de aclarar y que sí que nos gustaría incluso aprovechar este foro para plantear es el cómo podemos acabar la situación que se plantea al final con todos los cambios legislativos de los últimos años lo que sí que creemos que se ha diluido un poco la figura a lo mejor de CSIR autonómico en el punto de vista práctico incluso nos suponen una serie de limitaciones operativas al final todo y que podemos ser first o trusted introducer tenemos una serie de limitaciones de cara hacia afuera o incluso internamente de cuando alguien un cliente tiene un problema yo creo y lo hemos escuchado muchas veces que no saben directamente a quién dirigirse y creo que es un tema a resolver entre todos porque la ley en concreto o por lo menos los CSIR autonómicos aquí creo que dependemos mucho de la buena disposición como en nuestro caso por ejemplo con CCNC que siempre lo muestra y colaboramos mucho con ellos pero creo que nos hace falta el resolver el cómo podemos aclarar incluso para cliente a la hora de tener un incidente a quién dirigirse y cómo resolverlo porque el marco normativo creo que no no lo tenemos no lo aclara por lo menos en ese sentido Muy bien muchas gracias Juan Asier telegráficamente Sí bueno al final coincido con Juan entiendo que los CSIR autonómicos somos un poco el corredor de última milla podríamos decir tenemos trabajada la relación lógicamente con otros organismos locales tenemos las capacidades además de poder llevar a cabo un poco esa estrategia general que entiendo que bueno tal y como se recoge la estrategia nacional de ciberseguridad pues los CSIR de referencia deberían un poco promover iniciativas en colaboración con los CSIR autonómicos que contribuyen a la consecución de los objetivos de la estrategia entonces creo que la labor de los CSIR autonómicos es fundamental porque al final lógicamente los CSIR de referencia tienen también una llegada limitada con lo cual entiendo que deben establecer una serie de directrices y apoyarse en los autonómicos para poder un poco llevar a cabo esas esas perfecto Lourdes muchas gracias bueno yo totalmente de acuerdo como hay poco tiempo totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho tanto Juan como ASIER por eso no me voy a repetir coincido desde luego con Juan en que el marco normativo no añade nada nuevo al papel que sabemos que tenemos yo creo que debemos ir hacia un rol más estratégico dentro de nuestras organizaciones a ser un punto de encuentro con la comunidad a reforzar la compartición y el intercambio de información no entre nosotros que precisamente en el ámbito de los CSIR autonómicos yo creo que funciona bien pero todos que estamos todos en CSIR punto es pues hemos visto la dificultad de traspasar la barrera público privada a la hora de compartir información quizá deberíamos darle una pensada a este asunto y bueno pues nada más yo creo también como lo habéis dicho que se ha diluido un poco en la última normativa el papel de los CSIR autonómicos pero por otro lado sí que yo lo he visto reforzado por lo menos en la incorporación a través de CSIR punto es en el foro nacional de ciberseguridad pero como CSIR autonómico sí que es verdad que tampoco se nos concede un papel especialmente relevante en todo aquello que no sea como dice ASIR la última milla y la atención a nuestras comunidades que ahí sí que debemos ser reforzar el ser un punto de encuentro con nuestra comunidad y tener un rol un poco más estratégico efectivamente muchas gracias Lourdes Javier coincido plenamente con todos los comentarios yo creo que al final un poco como conclusión es que alguien tiene que ser la correa de transmisión entre las necesidades de alto nivel nacionales internacionales etcétera y la parte más cercana al ciudadano ya esto lo que sea me refiero desde el punto de vista de administración pública empresas tal e incluso el propio ciudadano con todas las dificultades que nos podemos imaginar al respecto me refiero ya es complicado dar servicio a los funcionarios a la administración pública pensar ya en los ciudadanos bueno empieza a ser cada vez más complejo no bueno pero yo creo que hay que intentarlo quiero decir en ese sentido y coincido plenamente lo que ha dicho bueno lo que ha comentado todo el mundo y especialmente Lourdes es que cómo vamos a romper esa barrera entre público y privado o sea yo creo que esa es la reflexión de futuro que nos tenemos que hacer no porque no se puede y no porque no haya iniciativas por ejemplo las que ha mencionado ASIER pero me refiero que no sean puntuales que sean completas no quiero decir ninguno de los que estamos aquí nos planteamos que haya partes de la administración pública a la que no demos servicio porque tenemos que restringir si pensamos en el ámbito privado a qué tipo de empresas sí y a qué tipo de empresas no pero es una reflexión ni siquiera ojalá yo tuviera la solución muchas gracias Javier Gustavo bueno yo creo que ya está casi todo dicho nosotros creemos que aquí la clave está en la en la colaboración colaboración cesis autonómicos con cesis de referencia a nivel nacional entre los cesis autonómicos y efectivamente pues está por por concretar o definir cómo va a ser ese modelo de colaboración público-privada que efectivamente es tan es tan necesario entonces yo lo resumiría con esa palabra necesidad de colaboración hay mucho que hacer todos tenemos nuestro nuestro espacio yo creo que está está evolucionando bien en ese sentido a pesar de que efectivamente a lo mejor a nivel normativo pues no ha quedado nuestro papel cerrado digamos o bien especificado muchas gracias Gustavo coincido coincido con todos vosotros ciertamente sería bueno afinar el papel de los cesis autonómicos pero su función parece ser Javier la correa de transmisión correa de transmisión de modo que todos nos coordinemos y despleguemos en forma de estrella las medidas de protección o las medidas de soporte o las medidas de cumplimiento capilaridad al final referencia dentro de su ámbito geográfico local y en cuanto a normativa integración de los ámbitos de ciberseguridad de todas normativas y a cuestión de administración pública integración de todos los ámbitos de ciberseguridad detección de incidentes notificación de incidentes que al final es lo que piden prácticamente todas las normativas que impactan de una manera directa o indirecta en la administración pública el esquema nacional de seguridad infraestructuras críticas servicios esenciales el Real Decreto Ley de Seguridad el Reglamento General de Protección de Datos y la LOPD todo eso demanda detección de incidentes y notificación de incidentes y eso lo puede proporcionar un CED también demandan implantación de medidas de seguridad por ejemplo la del esquema nacional de seguridad y eso en el ámbito de la Junta de Andalucía lo coordina cada vez más cercanamente a los organismos esa es nuestra intención la unidad de seguridad tiscorporativa bien tenemos preguntas para el próximo cumpleaños luego miramos quién de vosotros cumpleaños el próximo y si queréis nos volvemos nos volvemos a ver tenemos aquí preguntas que han quedado sin responder siento siento pido disculpas al público que la ha hecho algunas son interesantes e intentaremos responderlas de otra manera o en otro o en otro foro en que nos encontremos os agradezco os agradezco muchísimo vuestra participación y vuestra presencia con nosotros en nuestro cumpleaños muchísimas gracias pues muchísimas gracias a todos vosotros ha sido muy instructivo y bueno he estado encantada de participar gracias Lourdes muchas gracias ha sido un placer muchas gracias igualmente bueno Miriam pues aquí tenemos muchísimas notas muchísimas cosas por hacer y en eso consiste el coordinarse en eso consiste la colaboración no solo en dar sino también en recibir ideas y yo me he anotado aquí bastantes cosas interesantes que nuestros compañeros están haciendo muy bien y que nosotros tenemos en la carretera tenemos en la carretera para hacer si si yo me he anotado también cinco al menos cinco iniciativas dos así de carácter más estratégico para pensar para reflexionar muy bien pues en todos los ámbitos de participación tanto con los compañeros de otro CER como dentro de la Junta de Andalucía ya sabéis que estamos abiertos a sugerencias necesidades de mejora y a tratar de dar el servicio que tenemos que dar lo mejor posible al final esto redundará en que nuestros sistemas sean más seguros que la ciudadanía tenga mayor confianza en los sistemas de administración y en que en que demos el mejor servicio que tenemos que dar que es nuestro nuestro cometido como administración pública muy bien si tenemos que esforzarnos por vernos más creo que las reuniones del CSIR que son dos al año son insuficientes efectivamente tendríamos que vernos más en fin bueno pues ya vamos a pasar al último bloque vale el último bloque del día de hoy si tenemos que reconocer alguna entidad por su acompañamiento colaboración e inspiración a lo largo de estos años sin duda tenemos que reconocer al CSNC la relación nació en 2010 fruto de un convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Centro Nacional de Inteligencia que se revalidó a mediados de 2019 a lo largo de estos años son innumerables los espacios compartidos y los proyectos comunes detrás o quizás mejor dicho delante de casi todos ellos siempre ha estado Javier Candau era imposible celebrar un aniversario sin su presencia de Javier poco podemos contar que ustedes no sepan es el jefe del departamento de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional coronel de artillería ingeniero industrial con especialidad en electrónica y automática especialista especialista criptólogo dispone de diversas certificaciones de especialización en seguridad de las TIC tiene más de 20 años de experiencia en ciberseguridad y los principales cometidos de su departamento son la formación del personal especialista en seguridad de la administración el desarrollo de políticas directrices guías e informes del CCN la serie CCN STIC e informes CCN CERT el desarrollo de herramientas de ciberseguridad en apoyo al sector público la supervisión de acreditación de sistemas y la realización de auditorías de seguridad viene a explicarnos cuál ha sido el discurrir de esta relación durante tantos años que llevamos ya trabajando en común buenos días Javier bienvenido y muchas gracias por unirte hoy a nosotros estamos esperando Javier hola ah mira aquí le tenemos Javier buenos días hola buenos días nada encantado de compartir el cumpleaños felicidades eso es tenías que estar tenías que estar que compláis muchos años más y yo que los vea y que el CCN CERT los vea también efectivamente bueno pues te cedemos la palabra muy bien pues nada lo primero voy a ya creo que está mi pantalla compartida la voy a animar bueno lo primero que quiero decir que durante estos diez años de Andalucía CERT creo que es la comunidad autónoma donde el modelo de colaboración con los organismos estatales pues es más efectivo ¿no? os voy a hablar aquí un poquito de la vida del CCN CERT y la vida de Andalucía CERT y un poco en qué colaboramos sobre todo con ellos y cuáles son las posibles líneas de mejora para mí es fundamental sobre todo y no quería pasar resaltar este modelo y esta apertura y este intercambio de ciberincidentes que hemos tenido con Andalucía CERT y que quizás también lo tenemos muchísimo con CECIR-TV en Valencia y quizás una cosa que está en el debe con respecto al resto de CERT autonómicos que no sé si me están escuchando ahora porque lo he oído en la última parte de la mesa redonda bueno pues un poco para el que no nos conozca estos son los datos del CCN-CERT llevamos nosotros el CCN se creó en 2002 sus funciones se recibieron en 2004 y tenéis aquí un poquito cuáles son nuestros números en prevención en respuesta en detección que los dejo para consulta la agenda va a ser un poquito esta e intentaré pues acabar en 20-25 minutos que es lo que he quedado con Andalucía CERT bueno aquí tenéis un poco cuáles son las misiones y cometidos del CCN-CERT en qué leyes se apoya su mandato y cuál es nuestra comunidad de referencia evidentemente como son los sistemas del sector público y España tiene un sistema autonómico pues nos tenemos que coordinar perfectamente con las comunidades autónomas cuando se dan servicios de ciberseguridad al sector autonómico o a las entidades locales lo que sí que es importante que yo quiero manifestar de una manera clara el CCNC las cosas que hace están reflejadas en una normativa que es la que tenéis aquí reflejada es una normativa normalmente si nos dedicamos a gestionar incidentes porque tenemos una orden en alguna ley o en algún real decreto que nos dice que gestionemos incidentes si hacemos herramientas es porque tenemos una ley o una orden que nos dice que proporcionemos herramientas a la comunidad visto eso cuáles son los servicios que proporcionamos pues tal como ha dicho el representante del CER de Cataluña pues tenemos servicios de prevención de detección de vigilancia y de respuesta de detección y de respuesta aquí tenéis un poco cuáles son nuestras líneas estratégicas tanto en prevención tanto en detección tanto en respuesta y un poco por los datos de nuestro de nuestro portal este año hemos tenido el COVID-19 un poquito os resumo aquí los las aportaciones más importantes en prevención en vigilancia se hicieron muchísimas auditorías de seguridad y vigilancia de la superficie de expresión de los dominios de salud hasta 2.100 sus dominios se pusieron varias soluciones a disposición de las administraciones públicas se vigilaron un poco todos los dominios de donde se podían recibir los posibles ataques en la parte de detección se hizo muchísimas muchísimos análisis de código dañino sobre todo de ransomware por intentar tener detectores indicadores de compromiso de cualquier tipo de malware que nos pudiera afectar y un poco se coordinó en el grupo de trabajo de las comunidades autónomas tenemos en el comité sectorial de administración electrónica un grupo de trabajo de seguridad en donde están representadas a todas las comunidades autónomas pero sí también nos dimos cuenta que los servicios de salud pues tenían un poco una vida independiente de los servicios generales de las comunidades autónomas con lo cual se hizo un grupo de trabajo ampliado con comunidades autónomas y servicios de salud pues bueno pues bueno esto ha sido un poquito nuestra actividad durante el COVID-19 ahora os quería poner un poco en contexto pues el nacimiento de Andalucía hacer también con el nacimiento del esquema nacional de seguridad que es realmente el real decreto que nos gobierna a todos en ciberseguridad a comunidades autónomas entidades locales universidades administración general del estado entonces aquí os pongo un poco cuál ha sido la evolución de la normativa con respecto a ciberseguridad y que desde 2016 nos están llegando muchísimas normas de la Unión Europea pongo estos dos ejemplos la directiva NIS la tenéis a la derecha y la GDPR la tenéis a la izquierda pero sí que quiero resaltar que las dos normativas piden tres cosas fundamentales gestión de riesgos adopción de medidas de seguridad y notificación de incidentes que en el caso de la GDPR le llaman quiebras de seguridad también otra cosa muy importante que dice la ley orgánica 3 barra 2018 de protección de datos las administraciones públicas tenemos que demostrar que cumplimos con GDPR con el cumplimiento del esquema nacional de seguridad entonces esto es un asunto muy importante para todas las administraciones si tenemos una brecha de datos lo primero que nos van a preguntar desde la agencia es ustedes cumplen con el INS a ver su certificado de cumplimiento y eso en cierto sentido algunas veces nos falla aquí tenéis un poquito una presentación del esquema nacional de seguridad seis principios básicos 15 requisitos mínimos 75 medidas y dos cosas fundamentales que nos hacen distintos a cualquier otro esquema de otra nación primero que es obligatorio después que obliga a hacer auditorías cada dos años no son esquemas voluntarios o de adhesión voluntaria y después que obliga a la notificación de incidentes nosotros obligamos a la notificación de incidentes antes que los demás dicho eso en el esquema nacional de seguridad en el artículo 37 en el punto 2 dice el CCN desarrollará un programa que ofrezca información formación recomendaciones y herramientas necesarias a las administraciones públicas para que puedan desarrollar sus propias capacidades de respuesta a incidentes y esta ha sido nuestra obsesión durante estos últimos diez años del esquema nacional de seguridad proporcionar las herramientas os pongo aquí un poco las herramientas que se han puesto a disposición de las administraciones públicas en auditoría en detección en análisis en vigilancia en entrecargue y en formación y sobre esto preferimos e instamos a las administraciones públicas a que las usen porque es la mejor manera de coordinarse si tenemos herramientas distintas normalmente la coordinación va a ser siempre asíncrona a través de correo electrónico y con cosas y con estándares un poquito que no los tenemos probados listo eso vamos a hablar un poquito de Andalucía CER la seguridad digital de Andalucía pues está operada por la unidad de seguridad TIC corporativa que tiene su oficina de apoyo Andalucía CERI y desarrolla un plan de formación y de concienciación os dejo ahí los objetivos pero os pongo en valor que desde 2010 tenemos nosotros un acuerdo de colaboración firmado con Junta de Andalucía fue renovado en 2019 os dejo ahí la firma de nuestro secretario de Estado con el consejero correspondiente y un poco poner en valor esta aproximación que ha hecho la Junta que es una aproximación que a nosotros nos gusta mucho ¿por qué? porque es una aproximación de largo recorrido ellos establecieron unas capacidades mínimas en 2010 que han ido creciendo y han ido pues trabajando con las distintas consejerías de tal manera que consideren todos que la ciberseguridad es un asunto importante y vital para toda la organización voy ahora a poner algunos ejemplos aquí de cómo se integra en la Junta de Andalucía CERI con las herramientas del CCN y cómo las usa y cómo se integra en todo el ecosistema tenemos el grupo de este CERI.es donde están todos los CERI nacionales autonómicos todas las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado y todos los CERI privados y que nos coordinamos y nos intercambiamos información ahora mismo hay 45 organismos en este CCN.es y luego tenemos el grupo de trabajo de seguridad que ya os he contado bueno primero cómo estamos en la aplicación del NS aquí Andalucía CERI y la oficina y la Junta de Andalucía es un modelo ¿no? de los 1200 organismos que hay cargando datos en INES que como sabéis es el informe nacional del Estado de Seguridad y es un informe donde o sea es una actividad que todos los años desde octubre a marzo o a febrero tienen los organismos que cargar unos datos y fijar y decirnos cuál es su nivel de seguridad esto está reflejado en el artículo 35 del Escama Nacional de Seguridad pues de los 1200 organismos 199 son organismos andaluces de los cuales 79 son organismos dependientes de la Junta de Andalucía 11 consejerías 29 agencias 10 consorcios 14 fundaciones y algunos organismos más además tenemos 9 diputaciones ya sabemos que en Andalucía hay 8 provincias pero hay diputaciones hay una diputación que no carga datos no voy a decir cuál es y hay algunas diputaciones que tienen organismos adscritos y cargan pues más de una ficha en INES 76 ayuntamientos y 9 universidades ¿cómo estamos en aplicación del INES en la Junta de Andalucía? bueno ahí tenéis un poquito los datos estratégicos todo esto para el que vaya al módulo de inteligencia de negocio de INES puede ver toda esta información cuántos organismos cargan por provincia cuántos organismos cargan por comunidad autónoma fijaros que en comunidad autónoma pues Andalucía es el organismo que con diferencia carga más datos también es la comunidad ficha conjunta o dos fichas conjuntas que presentaba la Junta de Andalucía a una ficha detallada por organismos en resultados pues al incrementar Junta de Andalucía la carga de organismos los resultados con respecto a 2018 a 2019 han empeorado porque estamos haciendo la medida de todos los organismos en 2018 teníamos un 87% de cumplimiento perdón un no lo estoy viendo aquí bien un 80 y tantos por ciento de cumplimiento a un 70% de cumplimiento en 2019 pero eso ya ha sido porque se han incorporado organismos poco maduros bueno aquí os dejo los datos de 2019 de índice de cumplimiento e índice de madurez de Junta de Andalucía y también los datos de cumplimiento según la categoría del sistema simplemente bueno para que tengáis un poco una visión de cómo estamos que más cosas importantes con respecto a INES pues que Andalucía fue la comunidad autónoma que nos hizo implantar en INES lo que se llama rol de supervisor que quiere decir que hay un organismo que supervisa las fichas de todos los organismos dependientes de la comunidad autónoma esto en un principio antes era una relación bilateral entre el TCNC y los organismos en el caso del esquema nacional de seguridad ahora hemos puesto a las comunidades autónomas como organismos supervisores y para que ellas puedan explotar los datos y ver exactamente cuál es el nivel de seguridad de sus comunidades autónomas además Andalucía nos recomendó que si se podían incluir métricas autonómicas que ya están disponibles en la herramienta Lucía y además pues también nos dijo que había una serie de medidas conjuntas que se da desde la comunidad autónoma a las consejerías y a las agencias etcétera y otros organismos que se pueden incorporar de manera horizontal todo eso está implementado y de toda esta información pues también ha nacido un poquito la herramienta Amparo esta herramienta que nos ayuda a hacer los planes de educación y que invitamos en este caso a Junta de Andalucía a que haga de impulsor de esta herramienta que va a ayudar a los organismos a implantar el ENS con respecto a certificaciones que es el paso final de una implementación del esquema nacional de seguridad que llegue un auditor externo y te certifique pues de los 50 organismos públicos que hay certificados 11 organismos son organismos de la Junta de Andalucía ¿no? ahí tenéis la Agencia Pública Empresarial Sanitaria de la Costa del Sol la Consejería de Hacienda la de Presidencia que tienen 3 y 7 sistemas certificados en el ENS con lo cual la Junta de Andalucía tiene más o menos el 25% de los sistemas certificados del sector público con lo cual mis felicitaciones y les animo a que vayan aumentando estos datos con respecto a auditorías he visto en la mesa redonda las actividades de auditoría que hacen cada uno de los CERA autonómicos yo aquí pongo en valor un poco las actividades que hacemos con Junta Andalucía hemos hecho actividades conjuntas de auditoría a los servidores de correo a los servidores web corporativos de Junta Andalucía y aquí os pongo un poco la iniciativa de COVID-19 cuando hicimos una definición de superficie de exposición y de auditorías sobre todos los hospitales del servicio andaluz de salud ¿no? también es un asunto también es un asunto que Andalucía hacer lo utiliza con bastante eficacia y utiliza por supuesto pues esta plataforma ANA que tenemos para poner en contacto a los auditores y a los responsables que tienen que resolver estas vulnerabilidades servicios de alerta pues aquí te os dais un poco los datos de nuestras sondas ¿no? en la conexión a internet tenemos 246 organismos 250 sondas las áreas de conexión de RedSara y los sistemas de control industrial ¿no? en Andalucía pues tenemos 21 sondas abajo tenéis un poco cuáles son las sondas que hay un área de conexión y dos sistemas de control industrial uno en el hospital de Granada y otro en la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir ¿cuál es nuestra idea? que todos estos sistemas de alerta pues puedan ser operados por el ser autonómico correspondiente en este caso Andalucía CER pero nosotros podemos descentralizar muchas actividades de detección pero necesitamos centralizar la notificación de incidentes ahí tenéis un poco todas las normativas y aquí sí que tengo que decir que Andalucía CER es quizás el modelo a seguir por todos los ser autonómicos ¿no? ahora mismo recibimos incidentes de otros organismos compartidos por Lucía pues del orden de 15.000 incidentes ¿no? si nos vamos al cuadro rojo ¿qué estamos diciendo? que desde Lucía Central que es el que tenemos aquí en el TNCER pues cuando detectamos un incidente lo damos de alta en Lucía que automáticamente se replica en el Lucía del Andalucía CER que si el caso del incidente sobre una diputación sobre un ayuntamiento pasaría al CER de la Diputación de Sevilla y de la Diputación de Sevilla pues pasaríamos al CER al equipo de respuesta por ejemplo del Ayuntamiento de Utrera esta manera automática que ya tenemos disponible en Lucía pues es un modelo que debemos de seguir en el resto de comunidades autónomas ¿no? datos pues los datos son que ahora mismo Andalucía CER es la única o Andalucía es la única comunidad autónoma que nos da más incidentes que nosotros le damos a ellos nosotros le estamos dando del orden de 1600 incidentes 1600 perdón 1700 1700 del SAT de Internet 11 de SAR y 93 del SAT ICS y ella nos devuelve 6300 incidentes con lo cual se apoya para Andalucía CER y con respecto a la respuesta a incidentes aquí os pongo las métricas de la media global el T10 ¿cuántos días se tardan en responder? el 10% de los incidentes el 50% de los incidentes y el 90% de los incidentes este 90 y vemos que la media de Andalucía CER mejora con creces pues la media global sobre todo me centro en el T50 donde de los 16 días de media global tenemos solo dos días de tiempo de respuesta en Andalucía CER con lo cual esto nos marca la madurez en ciberseguridad que tienen los distintos organismos iba a hablar de incidentes pero como creo que con los problemas técnicos nos hemos retrasado un poquito lo dejo para consulta ahí tenéis un poco nuestro informe nuestro establecimiento de los agentes de la amenaza y quería así deciros que después de las campañas de ransomware que subimos sufrimos en 2019 que hubo algún ayuntamiento andaluz que sufrió bastante pues las lecciones aprendidas que hemos tenido y es lo que quiero aquí reflejar principalmente que son que es el asunto de que cuando vemos un organismo atacado con un ransomware siempre nos encontramos una serie de deficiencias que deberíamos intentar solventar ¿no? redes no se inventaba redes sin vigilancia reutilización de contraseñas sistemas obsoletos sin actualizaciones de seguridad poco nulo personal de seguridad y todo el backup conectado a la red esto lo tenemos que solventar en los planes de recuperación le proponemos herramientas de punto final segmentar la red sistema de alerta temprana el servicio de subida gestionado y es un asunto que animo a los CER autonómicos a que cuando ellos hablan de recorrer la última milla pues y un ayuntamiento o una diputación tenga un problema pues que realmente puedan acompañarnos a la resolución de estos problemas porque ahora mismo pues realmente estas actividades las está haciendo solo el CER conclusiones bueno pues el antivirus no es suficiente disponer de un shock o un CER no es una opción en una comunidad autónoma tenemos que mejorar la capacidad de vigilancia tenemos que vigilar el perímetro pero sobre todo y eso es una cosa que vemos en todos los CER autonómicos nos estamos quedando todavía en el perímetro y no vigilamos la red interna tenemos que detectar no solo basado en lo que conocemos en reglas sino también basado en anomalías tenemos que realizar auditorías tenemos que hacer que nuestras comunidades autónomas sean objetivos difíciles de atacar y además hay que admitir que alguien tiene que vigilarlo igual que en las auditorías económicas al departamento de gasto lo vigila el departamento de auditoría en el sistema TIC que es donde tenemos toda la información de la administración al departamento TIC lo tiene que vigilar alguien ¿por qué? porque nuestra caja fuerte ahora es nuestra red es nuestro sistema son los ordenadores de nuestros usuarios y sus teléfonos móviles y eso se tiene que vigilar de alguna manera esto es como yo siempre digo que cuando vamos a una caja fuerte donde guardamos grandes tesoros la regla de las dos personas la regla de las dos personas es que para acceder a la caja fuerte tiene que haber dos personas presentes ¿no? pues la regla de las dos personas en una red corporativa es que para acceder a la información de la red corporativa tiene que haber también dos miradas ¿no? total necesidad de implementar ciberseguridad y me atrevo en estos tres últimos minutos a establecerles retos a Andalucía CER retos extender los servicios de formación y concienciación tenemos pendientes de la celebración de un curso conjunto de los cursos de TNSTIC en Andalucía la pandemia nos paró esta actividad y creo que podríamos retomarla y que pudiéramos llegar a entidades locales y diputaciones agencias empresas de agua a través de este tipo de cursos impulsar las certificaciones de cumplimiento y más auditorías al grupo atendido y sobre todo que nos apoyen en la mejora de las soluciones si todos impulsamos herramientas en este caso estamos hablando de las herramientas de certificación pues las haremos mejores pero aquí sí que os quiero decir que en implantación del NS lo que sí que tenemos claro y lo hemos hecho conjuntamente con Andalucía CER sabemos o sea tenemos las herramientas para hacerlo y sabemos cómo hacerlo cómo hacer el plan de educación la implementación la conformidad y la gestión continua de la seguridad y todo eso está reflejado en las herramientas con lo cual el impulsar las certificaciones de cumplimiento ya no es un objetivo insalvable yo creo que es un objetivo muy medible y que podemos realizar con bastante eficiencia y por poner algún algún retomás a Andalucía CER pues yo creo que ahora con la nueva agencia la agencia digital de Andalucía va a necesitar un centro de operaciones de ciberseguridad que dé mayor soporte a la respuesta que asuma algunos servicios del CCNC en Andalucía y que extienda servicios de respuesta a otras empresas públicas empresas de agua sectores de salud universidades etcétera creo que además como he visto en la mesa redonda todos los ciberautonómicos tienen vocación de apoyar a las entidades locales Lourdes de CICI ha dicho que está que están poniendo en marcha el SOC virtual dentro de la diputación de Valencia sobre 10 organismos y ha habido otros otros ciberautonómicos que intentan aproximarse a las entidades locales yo os digo que por ejemplo CECIR de Galicia pues está haciendo un gran nodo de ciberseguridad para dar apoyo a las cuatro diputaciones y a sus ayuntamientos creo sinceramente que ese es el modelo porque con un solo centro de ciberseguridad gestionado creo que podemos dar servicio a todas las administraciones públicas y entidades locales que a este centro hay que dotarlo y que se tiene que financiar pues tendríamos que ir a modelos de financiación compartida por parte de todas las administraciones ya sean generadas autonómicas o local pero creo que es el camino para concentrar el talento de ciberseguridad y responder adecuadamente a los incidentes aquí yo os pongo que estos centros podrían utilizar la sonda distribuida que ya no es una sonda que ponemos en la salida de internet sino es un SIE en completo que podemos proporcionarle a las consejerías y que se puede integrar con el sistema de gestión de logs autonómico que tenemos herramientas como el micro Claudia como un primer escudo que dispondremos de herramientas de punto final que tenemos herramientas como Carmen para detectar lo no conocido y que esperamos de los CER autonómicos que nos aporten reglas de detección y correlación muchas veces trabajamos en el día a día y no pensamos que esta manera de detectar este incidente que yo he visto aquí en Andalucía puede servir para el resto de las 17 comunidades autónomas incluso para toda la Administración General del Estado con lo cual os animo a todas estas cosas que el objetivo para 2022, 2023 incluso 2025 es crear el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de Andalucía sobre la base por supuesto de Andalucía CER y de todas las unidades de ciberseguridad que tiene la Junta de Andalucía muchas gracias muchas felicidades para mí es un orgullo pues trabajar con Andalucía CER como podéis ver por mi acento no soy de la isla de Madrid no soy de la isla de Galicia soy de la isla de Andalucía y para mí por supuesto me podéis tener siempre al CCNC y a mí a vuestra disposición para ayudaros en todo en todo lo posible felicidades Andalucía CER y estoy abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer muchas gracias así lo hemos sentido Javier durante todos estos años hemos sentido tu cercanía tu disposición tu disponibilidad en fin muchísimas gracias como siempre es maravilloso escucharte súper inspirador y además nos va trazando perfectamente el camino que tenemos que seguir muchas gracias y entre tanto nos podemos volver a ver otra vez un saludo muchas gracias bueno pues ya estamos llegando al final la verdad es que Javier Candaú nos inspira nos inspira yo he tomado una serie de anotaciones he sacado una serie de conclusiones de la jornada yo espero que que cada uno de ustedes haya sacado la suya que nos haya sido útil que hayamos aprendido algo y yo me he quedado con dos con dos retos que creo que se nos han lanzado en algún momento el primer reto quizás es el empezar a pensar en diseñar e implementar servicios de soporte a las administraciones locales vale aquí en el ámbito de la Junta de Andalucía y el segundo que es un poquito más digamos grande o retador sería el empezar también a hacer que los CER fuesen un poco cadena de transmisión entre la administración y los ciudadanos vale cada vez hay más personas que que preguntan que entienden que la ciberseguridad es algo importante y no saben dónde recurrir entonces yo creo que el otro reto sería un poco abrir esa esa puertecita a que los ciudadanos puedan hablar con la con la administración bueno pues nada ya solo me queda dar las gracias a todas las personas que han intervenido en el evento por su dedicación por su generosidad y por su complicidad gracias al equipo técnico y de organización que nos ha ayudado a que todo haya fluido casi sin incidencias gracias al equipo de sedia a los que están y a los que a lo largo de esta década nos habéis acompañado durante parte del camino hemos evolucionado gracias a la aportación de todos y esperamos seguir creciendo para seguir siendo útiles en el futuro y gracias también como no a todos aquellos que nos habéis seguido a distancia creo que a lo largo de la jornada hemos sido mínimo 200 personas conectadas gracias a todos por vuestro tiempo ojalá pronto nos podamos ver en eventos ya no tan virtuales sino más presenciales y hasta entonces bueno pues el equipo sedia nos desea una feliz navidad y que el 2021 nos traiga la seguridad y confianza que necesitamos seguir construyendo muchas gracias y buenos días gracias gracias Gracias.